Tomos y grapas, tu programa de cómics. ¡Lada de caballo! ¡Tira! ¡Yasssss! Cuenta días saque, tira, anda. Van a ir a por mí los… Buscar recompensas. ¿Qué le pasa? Nos falta alguien con unos cocos detrás. Unas pajitas. A los Monty Python, ahí. Se me ha acabado el tabaco. Desmascar. Siempre quiero mascar el tabaco. Yo quiero. Sí, porque si de verdad suena ahí la escupidera. Si alguien sabe dónde venden, que nos envíe, por favor, una caja. Dios, qué horror, ¿eh? Yo se lo he probado una vez y es de lo peor que puedes hacer en tu vida. Bueno, si quieres… Lo que te faltaba en el estudio. Una escupidera en cada esquina. Y que te puedas hasta marear. Te voy a decir una cosa. Si quieres algo parecido, unos callos a las madrileñas. Joder, eso está fetén. Casi igual. Bueno, con la experiencia símil. La experiencia símil. Bueno, vamos a ir al salvaje este. Joder, tenemos muchas ganas. Vamos a ir a por el pepino. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ey! ¡Caballo terco! Hombre, estos serán italianos. Bueno, deciros que vamos a, hoy, hacer esto por el honor de John Marston. ¿De quién? De caballo terco. Y de tantos otros. ¿Y cómo se llama el del dos, Joel? Arthur Morgan. Arthur. ¡Arthur Morgan! Por Arthur Morgan. Esto va por ti. Padre. Padre que tú tanto nos ayudaste. Y por ti, amigo Clint. Clint Eastwood. ¿Cómo limpiaba pueblos ese tío, eh? El rubio. Ese joven. ¿Cómo limpiaba pueblos el tío? ¡Madrecita mía! Ese poncho lleno de mierda. El manco. En honor a todos ellos y a tantos otros, vamos a hablar de, si no, el último gran western se llama esto. El último gran caballo que pasó por la llanura. Vamos a hablar del ¡Hokka! ¡Hey! ¡Hokka! ¡Palante! Ahora me tenéis que recordar qué significaba, qué significaba. ¡Adelante! 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 ¡Go on! Esto era lo que el líder aquel de los indios este que montó toda una revolución gritaba, ¿no? ¡Cressy Horse, ¿no? Sí. ¡Alba en el yao! Y era el que gritaba esto, ¿no? ¡Me va a reventar! ¡Palante! ¡Hoy allá de las putas reservas indias! ¡Palante! La verdad. Reservas indias, ¿eh? Es un tema... Tiene sentido que estos hablen en el cómico europeo porque es un tema que a los americanos... Ahora les mola mucho. La diversidad. No, meto un indio en una peli, Skye, ya. Pero habla, habla de ello. Voy a vetar Peter Pan porque aquí a los indios les pongo tal... ¡Ya, ya! ¿Quieres borrar tu historia? Que ya decíais campos ahí y les teníais como les teníais y erradicabais prácticamente una raza. Mira a Scalpe. Exacto. Los Scalpe. Los Scalpe o este Jokajé. No hace mucho. Jokajé. Scalpe vamos a ver la situación de estos indios. Claro, de post y esto es el pre. Vamos a ver a los Lakota en Scalpe, cómo se mantienen los pobres míos estas reservas en los casinos. Y en estos sitios. Y nos vamos a ir un poquito antes, pero casi ya al ocaso del oeste, con Jokajé. Una obra que nos trae Neyef, que no es Baladí, que nos traigan a través del 6 o 619, que siempre ha tratado estos temas, pero ahora se van a su pasado de pandilleros, que siempre han tratado a los amigos. Y Neyef nos ha traído esta obra, que hemos tardado un poco en, yo creo que quizá en ponerla en su sitio. La léela, disfrutas y no eres consciente de lo buena que es, hasta que empiezas a ver cómo esto se contagia un poco en la gente que lo va leyendo y te quedas con esa cara de, bueno, hay que hacer un podcast, hay que venir aquí a este programa y comentarla entre todos nosotros. Mike, Jokajé, te pasó a ti, no lo pusiste en WhatsApp, te viniste arribísima con esta aventura. Es que al final, es que es un cabrón el Neyef, o sea, al final cuando terminas la historia la acaba gritando y todo, ¿sabes? O sea, tú por dentro te sale el Jokajé ahí, con el pecho henchido. Te calles, que son las dos. Después de decir, joder, cierra ya el puto libro y acuéstate. Pues efectivamente, o sea, pegas el bocinazo por decir, joder, lo fresco, lo rico es lo que me acabo de meter para el cuerpo, ¿no? Qué cabrón el Neyef, como me ha tocado ahí toda la fibra. Y eso que yo no soy muy de ir cabalgando por los páramos, ¿eh? No, te duele la… Yo de esto, lo justo. Lo justo. Es que lo justo, es que vas sucio ahí en el polvo todo el día. Pero, claro, yo reconozco que de lo justo que he disfrutado, estas de las cosas que merecen mucho la pena. Bueno, no sé qué tal le habrá sentado al amigo Javi Cano. Bueno, yo y el western estamos unidos como uña y carne. Es que a buen amante del cine, ahí hemos tenido siempre un refugio, ¿no? El western es el género primordial, de ahí surge todo lo demás. Eso es un… Y el musical. Bueno, también, también, pero yo soy amante del western en todos sus formatos, en todos sus tipos. Siempre a favor del western, ¿cómo no voy a estar a favor del western? Es que ya sería tirar contra mi propio tejado. Y espagueti, incluso, espagueti western, el tocino western, todos los westerns que me dé yo los acepto, los acato. Hay cosas buenas y cosas malas y Jokagei en formato cómic es una de esas cosas buenas que nos han llegado últimamente, con mucho donde rascar. Que toca un huevo de temas y ya nos profundizaremos en este ocaso del antiguo salvaje oeste. Claro, y aquí no vale la de… Es que no me gusta el western. No, no. Tampoco leíste cuarto mundo de Kirby, no me seas mentiroso y has leído Mr. Milagro. Te va a quitar las ganas de decir, no me gusta el western. Te vas a dar cuenta que el western al final es un escenario, es una plataforma para luego poder contar y desarrollar cantidad de temas y te los vas a disfrutar. O sea, olvídate de que esto es solamente gente en un granero pegándose tiros. No, no, no. No, por favor. Vamos a verlo. ¿SGH? Bueno, yo fui el primero que la trajo aquí. No hacía falta ser muy listo para descubrir esto. Y efectivamente es un estupendo cómic, un vibrante western crepuscular. Yo también, como Javi, desde la más tierna infancia muy fan del western, sobre todo en cine. Pero en todos sus vertientes y aspectos. Hasta he jugado al rey de Andreas Este, que decís, un poquito. Y la verdad es que sí, es una máquina este cómic de… Bueno, Neyyev ya de plena madurez como autor completo. Y es una máquina de hacer lectores tanto para empezar a leer cómic eurocóyamo, sobre todo, como decís, para empezar a leer western en un tomo conclusivo. Muy pintón, muy bien empacado y la verdad es que relumbra por todos los lados. A lo mejor, si el debate se acalora, bueno, yo desde mi posición a lo mejor tengo que sacar… Sí, tú callao, tú callao. Pero nada, no. Tenéis que hacer un zoom muy grande a la foto, ¿vale? Para verle alguna grieta, ¿eh? Tenéis que hacer mucho zoom y poneros muy pejigueros. Si no, es un cómic estupendo por donde lo mires. Casi no lo leeremos el resto con su pelo de mierda. Bueno, pero un pero… Hombre… Un pero… A destiempo la puede leer muy mal. Por una reseña de 10 minutos, hablando de sus bondades. Y luego digo, bueno, al final esto… No me emborroneis una reseña por… Vamos, un cómic estupendo y que me he vuelto a releer de una atacada y que fluye maravillosamente. Como un silbido en la noche. Tres premios Liffin, cabrón. Tres premios Liffin. Madre mía, mi vida. Casi cuatro. Esto no pasaba desde que Alan Moore publicó su… Desde que hizo Watchmen. Que se llevase tres premios Liffin. Joel Iglesias. Bueno, pues yo soy creo que el claro ejemplo de persona que dijo… A mí los westerns no me llaman la atención. Y me rendí a Jokajey. Lo leí y yo creo que a nivel… No voy a ser mi objetivo realmente. A nivel emocional y personal creo que es lo que más me llegó en todo 2023. Creo que hacía mucho que no tenía un cómic delante que me provocaba tantas emociones y tantos sentimientos. Y a la vista está que nunca me he leído un cómic dos veces seguidas y este fue el primero. Una tras otra. Y además sumado a eso, al terminarlo, pues he querido profundizar más. Buscar otros westerns, tanto en cómic, película como en videojuegos. Yo también me he metido al Red Dead. Y es que es simplemente maravilloso. O sea, me parece un regalazo perfecto para cualquier persona. Ya digo, le guste la temática o no. Porque es un cómic espectacularmente bien hecho. Un apartado gráfico impresionante. Y reafirmo sobre todo lo que ha dicho Mike. Lo terminas y quieres gritar, Jokajey. O sea, creo que transmite sobre todo un mensaje de libertad y de luchar por lo que crees muy importante y muy fuerte. La verdad es que sí. O sea, esos vibes, luego lo comentaremos, de ese subió un barrabajón que te da El Último Samurai, por ejemplo. Es una forma de vida que se acaba. Claro, es que es eso. Sí, sí, sí. En Comi también hace poquito teníamos La República de la Calavera, que también era así con los piratas. Esa, literalmente, esa cultura y esa forma de vivir y de entender la vida. Y todo llega a un fin, ¿no? Todo llega a un fin. Siempre llega a un cambio, ¿no? A veces puede ser un... Puede ser progreso, puede ser un... El progreso puede a veces suponer... El tren que te pasa por encima. Estamos en una época de progreso y que por un lado se avanza, pero también se siente como un retroceso en muchas cosas, ¿no? Y que trae muchos problemas. Y bueno, esto es un poco... Esto ya pasó, ¿no? Y aquí en Jokajé, pues vamos a ir un poco por estas. ¿Qué es un poco el romanticismo, el romantizar este final, estos grandes momentos de esta cultura? ¿V? A ver qué le parece, V. Pues muy buenas. Cuando yo era chaval se decía... Era trampero él. Sí, yo era trampero yo cuando estaba... Estuve en los primeros tiempos. Con Daniel Boone. No, pero cuando yo era chaval se decía, otra de vaqueros. Y joder, que no falten. Pues me ha parecido un tebeazo. Porque aunque no te guste, lo estamos diciendo todos, aunque no te guste el género, yo creo que es un cómic sin etiquetas. Que vamos a llamar BD, pero por llamarlo algo. Porque creo que se salta todas las etiquetas del BD, ya está esta gente, y hacen una cosa muy universal. Y bueno, pues qué decir, que son 200 páginas y lo que hemos apuntado también casi todos. Que dices, bueno, me lo leo en dos tacadas. Y cuando te lo has terminado al rato, dices, no, me lo voy a leer otra vez. Me lo voy a leer dos veces de una tacada. Es una de las mejores cositas que ha salido este año pasado, y que hemos tenido oportunidad de leer. Así ha sido. Y es que menos puto año, ¿eh? Madre mía, qué gusto. Qué gusto de año, de verdad. Gonzaga. Hello. Bueno, tengo que recordar, aquí está gente cineposer, que sin cine de Samuráis y Kurosawa no habría ninguna de estas películas. A las que me sumo, yo también... Pero el western es anterior a Kurosawa, perdón. Sí, qué puta idea tienes. La diligencia y todo eso. Un respeto, un respeto. También te digo que los samuráis eran anterior a los westerns. Sí, sí, eso también. Pero en cine no. Unos añitos antes. Y bueno, pero que de todas formas yo también me uno al equipo de que siempre he estado ahí viendo películas de western, desde chiquitito hasta ahora las sigo viendo. Y bueno, para ser un poco diferente, que todos habéis puesto muy emotivos, así que si jokaje y que pa'lante, yo del cómic me quedo con que es el cómic en el que cualquier momento, en cualquier lugar, puede sonar, bueno, sonar no, poner un bang en una viñeta que no sabes de dónde ha venido el tiro y no sabes a quién va a ir. Y te va a sorprender porque en cualquier momento, en cualquier página, en cualquier lugar, ¡pum! ¡Hala! Y se llevan uno por delante. Así que en ese sentido me ha sorprendido bastante. No podía esperar. La primera vez que lo leí a ver en qué página iba a aparecer esa viñeta cuando el banga, a ver a quién se iban a llevar por delante. Así era la vida en el Far West. Efectivamente. Pero no, sí, me quedo con toda esa representación que se hace de aquellos, de aquel final, de los últimos extertores de esa época del salvaje oeste, de cómo representan toda la sociedad que había, todas esas injusticias y cómo estaban representados todo ese tipo de etnias que había ahí conviviendo entre ellas. Y, muy bien, una road movie que me ha gustado bastante, con el tema propio de los westerns, que es la venganza. Todo muy crudo, todo muy emotivo y, bien, buen western. La venganza luego lo de menos, pero... Bueno, pero está ahí. Siempre es algo que está ahí presente. Maccuffin. Jokaheim. No, Maccuffin. Jokaheim. Bueno, pues vamos a comentar un poco esto. Esto viene de un sello que tenéis que comprar todos sus cómics, siempre. Al menos leerlos. Black Label. Black Label. El auténtico Black Label. El Rey Misterio. Pues es por eso. Claro. En serio. Sí, sí. ¿Qué dices? Sí, sí, es por eso. Claro, es que dale caña a Mutafuca, tío. Que aquí hay muchas leuchas libres mexicanas, esto también, ¿no? Amigos, es que el sello 619 lo funda RUN, que es un zumbao. De la cultura americana, esta Reynek y todo este rollo, lucha libres mexicana, ¿no, Sergio? Sí, la verdad, una serie que, mira, el año pasado, una serie, un sello que cumplió 20 años, no en labores editoriales, porque este 619 se empieza a pregreñar, se empieza a bocetar en el año 2003 con un corto que sale de Mutafuca. Y ya a partir de ahí, como dices tú, se empiezan a juntar toda esta gente, todos estos locos, RUN, TOD, un tal TOD, no Alex TOD, TOT, haciendo labores también de edición. Y empiezan a reclutar talento y a reclutar ideas, hasta que ya en 2008, oficialmente, es cuando se lanza este sello 619, con series como las Mutafuca, los Doggy Bugs, el Fritz Squill, de Florán Madó. Todo esto publicado en su momento por Ricardo Esteban con Dibux, ahora, bueno, un material un poco huérfano y desastrado. Y aquí es donde realmente ha sido el caldo de cultivo de una BD alternativa y que nos ha traído a algunos de los mejores autores, porque sí, el propio RUN, Neyev, que aquí hace su TFG, como, se doctora como gran autor, Bablet, también crece a la sombra de este sello. Y es gente que se ha mantenido un poco al margen, hablando de temáticas quizá menos comunes a la BD, como, pues eso, el cómic muy macarra, de bandas callejeras, incluso juntándolo con temas sobrenaturales, de magia, quizá el western es cada uno de los más carónicos que ha hecho este sello en cuanto a cómic BD, que sí tiene una tradición grande en western, y este Jokajai de Neyev, que ya, bueno, le hemos visto obras suyas, como este Bastardo del Bayú, que ya ha acabado en Nuevo Nueve, en tres tomos, en este caso con Armand Brand a los guiones. También sacó Dibux en su día, una obra bien chula, que todavía tampoco había dado paso a los guiones, que era este puta madre, que lo guionizaba Ram y que era una especie de, yo qué sé, de San Andreas, un tío con poderes sobrenaturales, y ese tomo ya nos llamó mucho la atención y como la portada nos dio un puñetazo en la cara y nos dijo, eh, que aquí hay talento para rato, y ya están en la segunda, esto es como Marvel, el segundo ciclo editorial, la segunda fase, ya completaron la primera, pues con todo esto de los Doggy Bugs y los Film Squires y todo eso, y este Jokajai ya se enclava dentro del segundo ciclo de la segunda fase editorial. Yo qué sé, qué más irá sacando, ya Neyjev no sé cómo puede superar esto a nivel gráfico, pero vamos, que todo lo que siga llegando con ese sello, tiene el sello PEC de Tomos y Grapas. Es que, estaba yo poniendo aquí el Subcentral Stories, que saca el propio Neyjev en Doggy Bugs, el Mutafu casi un éxito también por su animación, es impresionante, se ha traído, nada más que, y por desgracia es que no ha traído los perros de Dibus, que han traído dos tomitos de Butafuqaz, que es su gran éxito también en cómic, pero como tú dices, Bastard de Bayou, Sakai, Tolo Reknek, y además, en Jokajai vamos a ver un cambio importante en el estilo, también en el color, es que al fin de cuentas el 6.619 también, aparte de ser como una editorial, es como una especie de estudio, en el que se retroalimentan los autores, sobre todo este Ran, Neyjev y Bablet, y se notan esas sinergias, se notan, sobre todo, algo que luego se aprecia en este Jokajai, ese estudio de color que han ido evolucionando todos al unísono, ¿no? Y bueno, pues, claro, detrás de Doggy Bugs, del puta madre que hizo, el puta madre es otra pasada, que es ese spin-off de Mutafuqaz, pero que nos habla igual de lucha libre mexicana, de bandas de la chingada de Los Ángeles, tal, siempre se han metido por este rollo Gil Billy Regneck, de pandilleros de la, su cultura más, quizá más delincuente de Estados Unidos, recordemos que en Doggy Bugs, pues siempre Ran te va enseñando, pues, los códigos de las bandas, para que vale una bandana, que se ponen, todo tipo de cosas, y siempre se han movido por estos mundos, y no es tontería que ahora nos cuenten, realmente, pues, el origen un poco de estas pandillas, que son, pues, son unos forajidos, ¿no? Unos outliders del salvaje oeste, que es lo que nos propone aquí ahora Neyev con este Jokajai. Yo creo que con mucha base, tanto del cine western, western clásico, y claro, no es tontería, pues, hacer esa mencionada red de rendición que una todo eso, y aquí yo creo que quiere condensar un poco lo que pasa en ese juego, en esta historia, hay muchísimas cosas en común, lo podemos hablar de debatir, pero bueno, como siempre, es que es una gozada, realmente, lo de Jokajai, lo de Seiyoshi 19 y la evolución que está teniendo, también el propio Pablet, lo estamos viendo, porque están siempre con temáticas americanas, que funcionan muy bien, a fin de cuentas, los americanos han exportado muchísimo su cultura y la compramos como locos, y además están en un modo de ejecución de cómics, modo BD. Entonces, es todo mucho más elaborado, visualmente mucho más atractivo, pero también se salen del canon BD, porque van un poquito más a ese acercamiento a la americana, entonces es algo muy trampolín y muy... historias que son muy de paso, tanto si te gusta cómica americana o te acerca la BD, si te gusta la BD, te acerca el cómic americano, si te gusta una peli y mal garra, pues a tope, e incluso un poquito de manga también, que también lo tocan un poco también con sus formatos. Para mí siempre ha sido una cosa seguir, siempre ha sido una cosa seguir, y se notan estos dos puntos, los despuntes de las obras babletianas, con la ciencia ficción más extrema, y las de Neyev, que yo creo que aquí se ha pulido, se ha pulido en una obra muy rotunda, muy contundente, y que visualmente da un salto a algo que no lo ves tan underground, lo ves que le puede entrar a muchísimo público, ¿no? Y bueno, pues si detrás hay una gran historia, pues peck, y no hay más, topa adentro. Vamos a contar de qué va esto. Lo primero, nos metemos en Hokagei, vamos a ver de qué va todo esto. ¿Y quién me lo contaba? ¿Era Mike? Mike, pues cuéntame. ¿De qué va esto? ¿Qué nos vamos a encontrar en Hokagei? Deben decir que el cómic entra solo, ya solo, viendo el motion trailer que han hecho en ese 19, de un minutito, que creo que es el motion trailer más épico que se ha hecho nunca de un cómic. También yo creo que Neyev, al estar muy en conjunto con estudios de animación, se nota. Os lo voy a poner aquí de fondo, mientras Mike nos ilustra, para ir abriendo boca, pero bueno, es que viendo ya este trailer ya va para adentro. Y Joel se lo vio y se picó. Sí, sí, eso iba a decir, que por si alguien tiene dudas, yo no me lo iba a comprar, hasta que Alfredo me mandó el trailer y justo al día siguiente se repuso y hice pedido y luego lo pillé. Es que buscando mi reseña en YouTube, me salió el trailer. Y claro, al verlo dije, yo, compártelo en estos redes, esos pedazos trailers, que me acabo de cagar encima. Y claro, ya es que verlo y decía, joder, pues vaya pepino. Pero bueno, viéndolo las páginas, por eso no. Bueno, Mike, vamos a ver qué nos cuentan aquí estos amigos. Pues es hablar, en este caso, con un… Tenemos varios protagonistas, uno principal, que sería George, y es hablar de su viaje iniciático, de su… A mí me recuerda un poco a la inocencia de lo que es un conejo, algo pequeñito, entrañable, que es como empieza George, y luego la concatenación de todos los hechos y sucesos a lo que le lleva. Y vamos a ver una parte fundamental de su vida. A través de George nos va a hablar un poco de la situación de los Lakota. Hemos podido ver, de mano de Hasson Aron y del maestro Gera, un poco ya más actual, que es lo que ocurre con esta tribu, con los Lakota, pertenecientes a los Sius. Y aquí vamos a ver un poco, pues, algo ya más el pasado, se comienzo, bueno, comienzo o una situación de un poco más avanzada del secuestro de esta gente, de esta cultura y de estas personas, cuál es su situación, ¿no? Entonces, George es un niño Lakota, pequeño, y vive, pues, no sé decirlo de una manera, no apadrinado, pero si su tutor es un hombre blanco, bastante visceral, reacio, vamos, alguien de la casta de la época, del rollo más turbio que te encuentras por allí, ¿no? Entonces, claro, demuestra que está secuestrado realmente porque ni puede ser, ya no está en su entorno, no se puede comportar como lo que es, que es un nativo americano, en este caso un Lakota, y no es un blanco, tampoco tiene la aceptación por parte de la población blanca, entonces está ahí como en una zona gris, ¿no? Y le tienen, pues, como una especie de pequeño, un pequeño esclavo, por decirlo de una manera. Entonces, debido a un suceso que ocurre entre medias con su amo, pues, George pasa a conocer a tres personas que van a ser fundamentales en su vida, que son una pequeña, una microbanda, ¿no?, que la forman otros dos Lakota, que uno sería Little Knife, No Moon, que es el personaje femenino, Navajilla, Navajita Platea, No Moon, y Sully, que es un irlandés, que a través de Sully también nos van a contar un poco ese racismo que se vivía también sobre la gente que venía de Europa y se asentaba ahí en este caso. Somos un poco mejor que los indios. Pero poco más, o sea, por ejemplo, en este caso con los irlandeses, ¿no?, o sea, que había Ciudadanos de segunda, de tercera y de cuarta, ¿no?, como por renunciar hasta ahora mismo, ¿sabes? Estados Unidos flipa. Este trío, perdón por interrumpir, pero es como muy predicador. Una trinidad, sí. Bueno, sí. Sí, es una trinidad porque son con unos roles muy definidos. Little Knife te representaría perfectamente cuál es la sensación de frustración del nativo americano en ese momento cuando ya te han expulsado de tus tierras, te han robado tu identidad, están destrozando tu cultura, para lo único que te tienen es como para un esclavo. También aquí veremos el tema con lo de los bisontes, porque estaban muy relacionados los Lakota con los bisontes, el exterminio de esta raza animal. Entonces, es esa furia contenida, ¿no? Esa rabia, ese apunto de estallar, totalmente justificado y se entiende. Y también en no perder el detalle que ellos eran un pueblo cazador, guerrero, entonces eran, tenían, no eran una población sumisa dentro de todo este rollo que te podías encontrar, ¿no? Con Nomún nos va a reflejar perfectamente cuál es la situación, en el rol femenino en esta época y más aún dentro de la población india y el porqué de esa mutilación facial que nos desvela más adelante y su vínculo que guarda con George, porque al final George es un pequeño tambor, entonces, claro, entra de una manera accidental en este grupo, pero empieza a caer en gracia y los más sensatos que son Nomún y Sully, Sully con bastante más ironía y es el que da un punto, la viscómica en este trío, Nomún aporta la sensatez y la frialdad y, yo te digo, Navajita sería el ímpetu, ¿no? Entonces, todo esto le sirve un poco de plataforma para que George vaya recuperando su identidad. También no hay que perder el detalle, el rollo que lleva este grupo, que están perseguidos por un cazarrecompensas y su situación es que vivo o muerto, entonces están todo el día la carrera, ¿no? Intentando, pues, malvivir en las condiciones en las que se encuentran y a modo también un poco de una body movie con estos cuatro protagonistas iremos dando cuenta, pues eso, palo situación social-racial de los nativos, también cómo se vivía un poco en la época asalto, ese rollo semiforajido que lleva, ¿no? Este cuarteto, las ambiciones realmente, por ejemplo, en el caso de Sully de que son de lo más terrenal en el mundo, es decir, yo estoy aquí, soy un forajido, estoy todo el día con el revuelo en la mano, soy un rechazado social, pero yo quiero ser un poeta. No sé leer, no sé escribir, pero yo me noto que quiero ser un poeta, ¿no? Esos sueños que, para que, joder, y totalmente inalcanzables para un personaje que dirá, joder, si es algo que podrías tener ahí al alcance de tu mano, ¿no? Y ya te digo, la persecución del Cazar Caballera detrás de ellos, veremos diferentes situaciones y nos irá metiendo pequeños giritos para, al final, tener una pequeña elipsis temporal y recuperar otra vez, encontrarnos con George ya bastante crecidito, ya cercana, empezándose a comenzar adulto, para plantarnos un desenlace como ya brocho de oro. No es lo principal de la hora, pero es como la guinda del pastel, de esta enorme tarta fina culinaria que nos ha calzado en ella. Como John Marston. Le pasó. O Arthur Morgan. Le pasó, Arthur Morgan, le pasó el tiempo. Don Donny fan. Es básicamente lo que tú dices. El cómic ya abre, a mí me parece una opus magnum, o sea, realmente… Te deslumbra, ¿eh? El típico escenario del Colorado. Monument Valley. Unas luces que se te calcula el suelo, visualmente una locura. Segunda viñeta, un gran angular de un bosque, con esos árboles abiertos y entrando el reflejo del sol con un efecto fotográfico. Y dices, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado aquí? Que en el tráiler también, además, hace como que se mueve, si te fijas, la sombra de los árboles. Y madre mía, ¿no? Esos planos y luego, pues, de lo grande, del escenario, de esos paisajes, a lo pequeño, ¿no? En las que ya tenemos este George, aquí con el predicador este, que es un personaje. La mujer esta que está ahí contándole un cuento. Una clasista. Mira qué bien leen la Biblia al niño. Y allá te lo dice todo, ¿no? Como este niño, pues le tienen ahí un poco de aprendiz mascota. Parece que hay un largo cariño, pero… Porque este hombre le han educado a este predicador, pero no, como que casi es un niño esclavo y un experimento que le ha occidentalizado y le ha enseñado la cultura. Le llama George, como George Washington. Claro, le ha hecho leer, le pone el nombre de un presidente y todo esto, pero deja de ser su criado, ¿no? Y su mascota, ¿no? Dentro que tal, de esa reserva la que cuida, ¿no? Y ya sin enseñarnos la reserva, nos dice todo del trato que hay y de todo lo que esconde el tema de las reservas indias. Y en ese momento irrumpe ya nuestro amigo bandolero y la tribu. Tiene la bajita. Y ahí se produce ya una escena tarantinera total en la que dices, bueno, ¿y aquí qué demonios pasa? Y bueno, la historia de lo que nos han presentado se va directamente a por otra. Tenemos algo que rompe total y hace que la vida de ellos se vaya a la auténtica verga, ¿no? Es que es una declaración de intenciones total. Está ya dentro, es que en las primeras páginas. Está dentroísimo. Le decía que es una declaración de intenciones total. El inicio tan... Primero arrancamos, como decías, descriptivamente y tranquilamente una presentación del personaje, del carácter de George y cómo está ciertamente adoctrinado por este cura. Y la irrupción de la banda de Little Knife y la irrupción a lo bestia, quiero decir. Yo no sabía que me iba a esperar en este cómic y no esperaba la violencia gratuita que tiene y que no se corta absolutamente nada. Y yo creo que es muy definitorio esto para luego el resto de cómo avanza la historia y lo apuntaba muy bien Gonzaga al principio en las opiniones. Que realmente es muy imprevisible y no sabes por dónde va a venir el tiro y Guián se va a quedar por el camino. Y yo creo que la presentación de personajes es súper buena, sobre todo también porque luego... A ver, no dejan de ser clichés, pero clichés bien trabajados, de cómo el carácter fuerte de Little Knife se va ciertamente a ablandar de cara a abrazar a George. Sí, porque hay un cierto rechazo hacia él. Dicen, mira, esto es la muestra de lo que ha hecho el Hombre Blanco con nosotros y despojan a alguien de su identidad y no sirve para nada. Pero claro, lo que le da a entender a Nomún es que tenemos la oportunidad de a este chaval hacerle conocer realmente cuáles son sus orígenes y quién es realmente, y darle un rol en esta mierda de mundo que estamos viviendo. Y ahí pues sí, se va ablandando y al final se va haciendo un poco ahí también su tutor a desgana, pero luego totalmente involucrado, ¿no? También es verdad que se lo tienen que llevar un poco obligados al ser como el único testigo de lo que han hecho ahí, pero sí. Hombre, claro, se lo llevan, no puede haber testigos, pero claro, los propios personajes, luego ya lo entienden más adelante, son forajidos, pero no son unos tíos que de buenas a primeras van a matar a un niño, ¿no? Hombre, lo dudan al principio, dudan un poco, lo que pasa es que le convence. La primera intención. Hombre, la primera es de uno de los suyos. Sí, pero sobre todo es que ella lo considera un rescate, si os dais cuenta, porque hay un detalle muy chorra que es que el tipejo este, el reverendo, le dice, toma una manzana y vete al mitad del campo. Paneala que no hay más. Le está tratando como un caballo, le está dando de primeras al caballo, que es un azúcar o una manzana y le está mandando a pastar al campo. Little Knife, lo que se... Mola la dualidad esta, ¿no? Porque se topa con alguien de los suyos que le han transformado y que le han hecho desprenderse de toda su cultura, que es justo con lo que él lucha y con lo que él mantiene y por lo que él prácticamente lleva cierta venganza o es lo que le está moviendo. Entonces, al ver eso, le crea mucho rechazo, pero por otro lado, no deja ser alguien de los suyos. Y es una relación muy chula en la que vemos como eso lo empieza a aceptar y casi se propone que, vale, te han hecho creerte que eres blanco, casi me tomo como un reto enseñarte los valores y todo lo que hay en la tradición de los que han estado detrás tuyo, ¿no? Quizás también, yo creo que dos cosas, uno porque es uno de los suyos y otro, bueno, el propio nombre de la cota es amigo o aliado. Entonces, claro, va un poco también en el propio nombre de su tribu, ¿no? Que son los abuelos del caballo terco, de Escaldez. Es que encima la cota es mío. Son los de Bailando con Lobos, son también la cota. Luego, además, el protagonista se siente muy identificado con el niño por cosas que nos va a contar más adelante de que está... Pues eso, del pasado que tiene él, que también casi es asustido por la cultura invasora, no sé si de alguna manera, y se supo reponer al tema. Bueno, pero si os fijáis, una cosa que voy a decir, que es un western, pero los personajes son arquetípicos más del espagueti que del western en sí mismo, porque este indio protagonista no va vestido como un indio, va con la cara pinta roja, que son pinturas de guerra directamente, y en la vida real de en el western no iría nunca un indio con la cara pinta así, porque duraría dos telediarios que cualquiera que se lo enfrenta metería dos tiros porque lleva la pintura de guerra en la cara. Aquí todos los personajes, igual la otra india que va con el pañuelo que la tapa toda la cara, porque luego vemos por qué, son personajes que vienen del espagueti más que del western en sí mismo, porque son todos arquetípicos ya estilizados para el cómic, que en el cómic quedan bien. No es una representación, entre comillas, realista de cómo era esa sociedad, porque lo que decimos es la vista desde el western, pero pasando a través del espagueti y más en cómic encima, que tiene que ser visualmente más potente porque estás en cómic y puedes jugar con eso, con los colores pintados todo el rato en la cara y demás. O sea que es una especie de abstracción de los personajes totales. La propia situación del personaje, él es un forajido, es un forajado, está totalmente perseguido y está siempre en estado de guerra. Está el estado de lucha, está totalmente disconforme con lo normal, con la situación que le está tocando vivir. Pues yo entiendo que vaya con las pinturas de guerra. Lo que tú dices, cualquiera que le vea le mataría, pero si es que está buscado ya, tiene precios en su cabeza. Sí, pero que eso no pasaba en el western, eso pasaba en el espagueti, que era lo que iba ya maqueado para... Dicen, no, que yo ya soy... Es que te veo desde lejos, ya sé que eres un forajido que está llegando al pueblo, no es un tío que puede pasar y robar un banco porque se le puede venir. Dicen, oye, esto van a ser... Porque ya vienen, ya aparentan lo que son. Claro, es que al final la historia te está contando un poco la huida hacia delante de esta gente. Es una historia crepuscular en la que ya se está acabando su... Yo la veo así, que se está acabando su mundo y ellos quieren irse a lo grande. Y creo que nos cuenta que este hombre lo que va buscando es a su padre, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí hay alguna putada que le ha hecho para que el tío vaya con ese odio y tan de cabeza por él, siendo su propio padre. Y casi él es el motor un poco de la historia, ¿no? La búsqueda de todo esto. Mientras luego ellos son perseguidos por un... Por un caza de recompensas. Por un caza de recompensas. Y además, claro, nos importaría Tres Pitos si no fuera porque se han llevado al pequeño tapón. Se han peñado al pequeño tapón y claro, ya la ves. Y yo creo que quizá eso es lo que hace que este western de ese arquetipo de voy a la venganza a buscar a alguien, ya te contaré los motivos. Aquí despierto también Morbo, yo creo, y despierto la atención del lector de, bueno, ¿y por qué todo esto? Y además, pues luego tenemos a alguien detrás que le va pisando los talones. Y eso sería lo clásico, pero yo creo que también con esta relación con Tapón, con George, pues hace que todo tenga un sentido y un fondo o una delicadeza mayor, yo creo, ¿no? Porque aquí lo que pasa es en el western, y aquí pasa también, es que la vida es muy frágil. La vida es muy frágil, muy peligrosa. Sí, creo que pasaba. Y estás acostumbrado a que cualquiera aquí casque, ¿no? Con George y habiendo un niño por medio, pues yo creo que ahí empatiza rápido y hace que todo te importe muchísimo más, ¿no? Porque ya la propia banda son los que se están encargando de que este chaval sobreviva, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, yo creo que es una idea muy... Bueno, no es original, pero sí es una idea muy interesante que hace funcionar y que todo gire muy bien, porque es eso, le das mucha más contundencia y más profundidad a la relación de George con todo esto. Y quizá lo que yo creo que gana la obra es sobre todo en este tema, en el desarrollo de personajes. Es una obra que desarrolla muchos más los personajes con vuestros que estás acostumbrado, ¿no? Que sí que... Por eso a lo mejor luego decir, pues Red Dead, porque si en Red Dead, en 120 horas que le hemos echado, nos ha dado tiempo más para profundizar en los personajes que a lo mejor una novela o una película en la que te puedes parar. Y aquí sí que yo creo que ahí hace hincapié el propio Neyed. Dice, tengo todos estos personajes, todos esos arquetipos, pero les voy a dar background, historia, les voy a enseñar al lector por qué se mueven, por qué está ahí cada uno, y la historia que luego va a tener cada uno, que es independiente, y les ha juntado en este momento, ¿no? Yo creo que hace que todo coge más. Más allá de luego los giros, la crudeza de la propia historia, el romanticismo que le da también, con ese jokajey, con ese final, y que no deja de ser un canto de amor a un estilo de vida, a una cultura que se pierde ya también, con el tema de los indios y todo esto. Es que son muchas cosas muy bien conjugadas, y yo creo que quizás es la clave de este jokajey. Yo iba justo ahí, a eso, donde estás hablando tú, así que si en algún momento se me dice, o se me... Joel, grábame, vas a poner este clip a alguno que se meta conmigo, porque te estoy dando la mayor aprobación, cabrón, Neyev, porque es un tío que es dibujante, y se nota que es un tío que era dibujante, que de hecho, como hemos dicho antes, sus obras anteriores largas, ha estado a la sombra, ha estado apoyado por guionistas, pero el tío lleva un guionista adentro, lleva un escritor, y eso se nota, como dice Alfredo, a la hora de desarrollar los personajes, porque muchas veces estos dibujantes, que son muy buenos, pero que se ponen a escribir por primera vez, no tienen, no sé si ya el talento o la visión para desarrollar, lo hemos visto por ejemplo con Gabriel Rodríguez, que es un maravilloso dibujante, pero sus guiones no acaban de llegar, o con Declan Selby, pero es que este tío es una escritora, aparte de un alucinante artista, y la relación que consigue entre los personajes, para mí es lo más importante en una historia siempre, que los personajes estén bien escritos, sean coherentes y estén bien desarrollados, y por esa parte, no encuentro absolutamente ninguna fisura, tanto como se relacionan entre ellos, y son pocos personajes los que aparecen, pero todos los cuida, y a todos te va a contar el porqué, y su pasado, y su historia, y todo cuadra, y todo tiene sentido, así que bravo en esa parte por Neyé, porque ha dado el salto a escribir su primer guión, así largo y potente, y el tío en ese aspecto no lo ha podido hacer mejor. Sí, claro, si es que el problema no está en el usar estereotipos, o tropos que se usen bastante, y más en un ámbito, y en unos temas tan quemados, como es el western, que se han hecho obras, tanto en la pantalla grande, como en la pequeña, como en cómics, se han hecho un montón, y siempre se suelen tirar de los mismos estereotipos, y a lo mejor de las mismas tramas, etcétera, etcétera, el problema no es tirar de ellas, el problema es cómo usarlas, el cómo usar todo el tema que hemos visto de los indios, el tema de la venganza otra vez, ay Dios mío, aquí se lleva perfectamente bien, el tema de reivindicar la cultura que hemos visto que se ha llevado de manera regulera en obras tan recientes como por ejemplo Eco, pues el reivindicar toda la cultura indígena, aquí se lleva muy bien, el de formar este grupo de buddies, como habéis dicho, esta road movie, consigue coger todos esos tropos que ya existen, usarlos también de la misma manera que se han usado hasta ahora, pero de una manera magistral, así que chapó. Sí que es verdad lo que dice Javi, eso me daba yo cuenta anoche en la relectura, de que las hechuras, el cinemascope, los parajes y todo eso, y la historia, al final es una historia clásica de unos tipos que persiguen una misión y a su vez son perseguidos por otro que les da caza, es muy de Hollywood clásico, años 50 y todo, pero luego, como dices Javi, los personajes son más ásperos, tienes que llevártelos más al espagueti o a cosas más modernas porque no ves a, yo que sé, a James Stewart o a Burlan Casker haciendo lo que hacen aquí los protagonistas. Es una mezcla de ambos. Yo le doy la opinión que realmente, o sea, el espagueti western es lo que le da la vida al western, es donde te meten los... No todo, pero sí. No todo, porque hay uno que se... No, que se le va de olla, digo que ya es una... una astrapelación de lo que digo, el cowboy pasa a ser ya una cosa incluso mítica, un tío que va arrastrando un ataúd por el desierto. No, no vamos a ir. No, 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 el equilibrio perfecto ha cogido lo que le hace falta de los personajes rudos, de las caracterizaciones, como decías tú antes, Javi, de que le ves venir de lejos, que sabes que es el malo. Ha cogido eso del espagueti, el tema de encuadres, color, ambientación, a mí me lleva a Hughes, a Ford, y luego al final, a mí me recuerda mucho a los personajes de Río Bravo, que al final de que te importa una mierda lo que te ha pasado. Claro, ha cogido todo eso, la ambientación y los personajes y demás, de hacerlos grandes, de ensalzarlos, pero sin mitificarlos, como bien has dicho, como hay un tío que va ahí con un ataúd. De pobres diablos, que eso es lo que te digo un poco lo que pasa en Red Dead, que Red Dead tiene todo eso, o sea, Red Dead tienes esos atardeceres por un bosque que dices, pero ¿qué está pasando aquí? Una montaña nevada, que te quedas ahí agilipollado, esos personajes totalmente tridimensionales que te quedas a vivir con ellos, y luego esa realidad y esa crudeza de estos son unos pobres diablos que están aquí luchando por nada, sobreviviendo a putas penas y eso hace que esto pues funcione mucho porque es realista ese punto de vista, no solo los hace humanos sino que los hace reales, los hace como unos desgraciados que bueno, que lo único que les interesa es la venganza y Dios dirá y ya veremos, en un mundo en el que ya casi además les ha olvidado y que va por otro rumbo y que ellos están ahí ya por por estar. Es que realmente el western fueron pocos años, lo que pasa es que se ha hecho tanta película y tanta mitología que parece que duró eso 500 años, pero fueron un periodo de pocos años, lo que es, se conoce como el western desde, realmente no sé exactamente cuándo fueron, pero no fueron más de 30 o 40 años, no más. Lo ha hecho yo 30, ¿sabes? Entre los 50 y los 80 como mucho. Luego ya en 1900 ya empezaron los coches y tal y a llegar y bueno, de hecho hay western que aparece en coche. Que a mí ya no me gusta, digo, pero ¿qué hace un coche? Claro, ya llegó Beckin Park, ya en el 900 llegó Beckin Park. Por eso, pero ha habido tanto que parece que eso duró un cojón de años y realmente fue una época muy enclaustrada en un eso, no si nos vamos al principio cuando ya, porque las guerras con los indios llevan desde la llegada de los europeos allí, de los ingleses y de los españoles, que de hecho los comanches se llaman comanches porque se los pusieron los españoles que eran comancheros. Hablar un poco del periodo de la expansión desde la costa este el barrido desde la costa este al oeste. la conquista del oeste. Lo que es la conquista del oeste. Duró menos que cuentame, vaya. Sí, duró mucho menos que cuentame. El barrido. Menos con la serie de Alewin. Y tienes además, bueno, todo el mundo haya visto más o menos western o haya visto más o menos películas o novelas o series, lo tienes metido en la cabeza porque la mitología la tienes en la cabeza y particularmente es bueno que los mejores westerns en cómics sean franceses. Sí, sí. Es curioso. Es que es gracioso que los americanos no tratan ese formato por lo menos en cómic. En películas no. En películas, sí, y ya no tanto. Ahora no tanto pero son las mejores, luego ya vinieron algunas abstracciones pero son las mejores. Pero en cómic no es una cosa que hayan tratado. No sé si a Mostra Son las mejores después de la de género negro, perdóname. No, pero digo que son las mejores de westerns, esas son americanas. las mejores son americanas. Bueno, el spaghetti... Quitando algún par o tres spaghetti westerns. No, es que parece que los americanos lo que han hecho en cómic de westerns ha sido adaptar las películas que se hacían en los 50 y en los 60, ¿sabes? Los vaqueros guapos y guays y la falsa imagen que vendieron del western. Lo que decíamos antes al vaquero mitificado. Claro, pero estéticamente te vendieron una imagen que no tenía nada absolutamente que ver. Quizá tenga algo más que ver lo que llaman el western que procurar este ya que se hacía a finales de los 70 que bueno, pues la gente iba guarra, iba sucia y pasaba la recaín. No eran la familia Ingalls. Hombre, pero es que eso es... Hay que decir que... Me dio a dos extremos, tío. Melonca se ha abierto que realmente lo decimos, es el cómico europeo y solo el europeo y casi el franco-belga, por hablar bien. Es que trata el general western. Algún manga, algún manga también ha habido. Este de... Sí, de Green Blood, por ejemplo, y los americanos lo tienen desechado. realmente ha habido algunas cositas. El que sacó Azarelo cuando... Joder, es que además no se ha reído nunca de aquella. poquita cosa, ¿eh? Solo un peregrino, Dennis. Solo un peregrino, Dennis. Y a fin de cuentas solo un peregrino western-western. Bueno, sí, cosas que se parecen a western. Tuvieron su época de los 50, 60 con sus novelas pulp, pero luego lo que es una explotación real contundente en el mundo del cómic. En Cinemascope, lo que hablamos en gran formato como es Blueberry o como es este Jokage, eso no se ha visto. Hay que decir eso, que es que tenemos... Sí, en BD tenemos... Los mejores títulos son BD. Una de las mejores series BD es Undertaker. No es. Es una puta pasada y no deja de ser conceptos clásicos y ejecuciones clásicas llevadas un poco más a la BD contemporánea, pero que funcionan lo que, como tú dices, con Jodorowsky y Bo que hicieron en Bouncer o lo que supone todas estas series que han estado sacando y que quizá Blueberry ha sido el proyecto más tocho. O hasta Lucky Luke por irnos a... Lucky Luke, otro personaje, fíjate, de las clásicas. Hace poco, incluso este año, hemos tenido ese John West, John Man, que juntaba además a los grandes autores de la BD que han trabajado en Western, la verdad es que es impresionante, con diferentes historias cortas que iban siguiendo un reloj en el paso del tiempo, en ese tiempo que dura el salvaje este, ¿no? Pero es verdad que son conceptos clásicos, si te fijas, si son conceptos clásicos que se han hecho pues eso, casi desde Blueberry ahí como mirando hacia Blueberry. Aquí lo que hace Neyev, y por eso yo creo que se separa, lo hace inteligente, lo hace interesante también para alguien que a lo mejor se apela a Western, es que no son los cánones de la BD 100%, es una forma de tratarnos el Western, como te digo, con algo más de humanismo, con un peso más de realidad y con una ejecución que te puede llevar más a una mezcla también de estilos, o sea que hay un poco de BD aquí, hay un poco de manga, hay un poco de europeo, digo, de cómic americano, hay mucho de animación también y funciona todo a un nivel no sé si superior pero si diferente a lo que estamos acostumbrados y que yo por ejemplo soy muy seguidor del género Western y aquí pues es otra cosa, es otra cosa. Es un jodio, o sea, tú con Neyev sabías que vas a encontrar algo visual muy potente pero es que ha conseguido la conjunción de luego utilizar personajes, una temática, un argumento, unos diálogos que hace que fluya, que sea creíble que te entre más allá de que luego hay ciertas cosas que te pueden sonar más o menos forzadas para resolver algo o darle algún giro de 180 grados y dejarte con el objeto un poco torcido, consigue que te entre, que tú te entra el personaje de George, te entra el Navajita, te entra el No Moon, hasta el propio Caza Recompensas. A mí me mola Caza Recompensas. Es que tú cuando le ves y cuando le lees es el tío Piedra, o sea, ves que es que luego tendrás su vida interior y tal, pero es que es una piedra, es como una lápida que va ahí detrás tuya y es que da igual lo que ocurra que al final te va a dar alcance. Que tiene una misión y la va a hacer. Sí, sí, entre sí y acá. Es como Terminator, el hálito de esperanza dentro de toda esta mierda de situación y de vida, el que puedes llegar donde no puedes confiar en nadie con quien menos te lo esperas puedes darte en tu propia cara con gente en la que vas a poder confiar y aprender y luego incluso tener la posibilidad de redención. O sea, que en un momento dado ya cuando se ha ido todo a la verga, venga alguien y te tienda la mano y te saque del pozo y te da la oportunidad de que luego tú al final digas pues quiero vivir a Zoe de esta manera. Es que hay momentos aparte de lo que digo de los personajes es que hay muy buenos diálogos y diálogos realmente donde se pone sobre todo el Little Knife a filosofar y te da realmente takes como decir los modernos te da mensajes te da muy positivos y bastante profundo ¿no? Barras. ¿De qué? Altas barras. Altas barras. Altas barras. Eso ya no sé lo que es. Pero cuando por ejemplo dice el hombre blanco no sé qué que ni siquiera ellos entienden ni saben cómo van a entendernos a nosotros no sé qué o sea que realmente hay cosas bastante profundas que te está contando en la vida. Yo creo que parte de la gracia sobre todo que como estabais hablando antes del tratamiento de la BD al West yo creo que el acierto para mí grande es centrar el foco en la cultura la cota con este punto de vista de lo que decía La cota un poco la temática de La cota Jackson Es que no es solo los estertores del western son los estertores también de la cultura india y el último maltrato y el último olvido al paso a la vida moderna que ya no solo la va a erradicar sino ahora ya la va a olvidar y la va a esconder en un cajón hasta que lleguen ahora los de Disney a decir que son muy guays pero es así realmente el maltrato que ha tenido y este quizá es el el último la última gota efectivamente ya para olvidarle durante todo el siglo XX absolutamente a toda la cultura india Es como os digo romantizar este final con el punto de esperanza que supone no el resurgir porque no va a haber un resurgir de esta cultura pero sí que se pueda despertar en el corazón de George esta cultura y que la entienda y la comprenda y la abrace Sí que creo que es un mensaje muy bonito también para para las personas que tengan cualquier tipo de raíz o que vengan de una cultura que a lo mejor ya se ha perdido se ha transformado pero que hay esta arraigada ¿no? Ha pasado el tiempo se te ha educado de otra forma pero vienes de esto ¿no? Y es importante que entiendas que aprendas a apreciar tus raíces tus raíces ¿no? Y eso las tenemos todos Y lo que comentaba la semana pasada con la novedad esta de Superman lo que planteaban con lo de la orden esta lámpara negra es si can el olvido muere entonces tú tienes la posibilidad que al menos en ti mientras tú lo tengas presente sepas cuáles son tus orígenes tus raíces y lo lleves con respeto y con dignidad eso no ha muerto es un poco lo que te está dando también a entender la propia obra ¿no? aunque están intentando borrar la historia de esta gente y dejarlos apartados reducidos en pequeños núcleos para que estén borrachos perdidos y llenos de enfermedades que antes no le no le rodeaban pues aún así todavía hay la esperanza de que no se pierda todo eso aunque sea a través de una sola persona y no con una escenita de baile folclórico como te meten en Echo aquí de verdad aquí de verdad se está tratando el tema del legado de una manera que te entra ahí y hasta te puede sacar la línea y no es ni siquiera inclusión es simplemente respeto por una cultura es que no es inclusión es representación a una etnia simplemente para dar un espectáculo de dance folclórico y cómo mola la fiesta del verano aquí en Oklahoma luego lo peor que se dice es que eso es inclusión forzada te tachan de lo que sea amigos aquí esto no sé si es una inclusión esto es realmente la situación dar el el valor a una cultura y se han maltratado que ha desaparecido lo otro son son puros chorradas para que la gente debata en Twitter aquí este tipo de trabajos son los que realmente te pueden llegar a acercar o en este caso con este tema de los nativos americanos el tema de scalped y bueno y esto no se atreven a hacer pues los amigos de Hollywood porque obviamente pues es mancillar un poco su o manchar o rubricar un poco pues de donde vienen los amigos pero bueno aquí sí que lo hacen hablamos de eso del tema de western en la BD es verdad que también es curioso que también le pasa con el género de samuráis pero los samuráis más de lo mismo hay muy buenos mangas pero también aquí los que se meten con eso son los los rubios y tenéis unos trabajos espectaculares véase recientemente también por ejemplo los trabajos del tristemente fallecido amigo Tenuta y todo el Tenutaverso que era todo en base a eso y teníamos una cosa impresionante samuráis teníamos el loco unas series impresionantes y unas cuantas más cansadas el camino a la espada el camino a la espada el camino a la espada pero el samuráis es verdad que los japoneses se lo tocan bien también sí lo que pasa es lo suyo se flipan mucho ya con el rol histórico también lo maltratan y lo flipan también hacen mucho espagueti samuráis ¿sabes? es que el samurái también se impregnó de espagueti que se flipan que a Nobunaga le tienen ya de cualquier tema por eso te digo es que ya se flipan con el rol histórico y en Miyamoto en Miyamoto siempre es o Nobunaga o en Miyamoto no hay más que aparte del espagueti también estaba el paella western que era joder que era otra versión pura española del western pero ya sin nada de influencia italiana que la de chiquito la calzada ya que esa es la buena aquí ya con demor el con demor es quizá la gran obra maestra y Bill Pistola de Oro joder al este del oeste la cumbre de todo esto con Fernando Esteso por favor pero lo que decimos estos tres personajes bueno tres personajes cuatro con el niño con George que es el protagonista pero digo este grupo de outsiders que van que van persiguiendo esta esta venganza supuesta pero que al fin y al cabo es una manera de ir una road movie como ha dicho antes Gonzaga avanzando por todas las praderas del oeste americano que en principio cuadrarían dos el irlandés dices que pinta ahí al principio porque dices que hace un irlandés con dos indios que no pinta mucho bueno pero que soy marginado también y nosotros si pero es que eres blanco pero al menos es pelirrojo a los irlandeses en vez de piel roja es pelo rojo pero a los irlandeses también nos tratan mal y los indios diciendo nos tiran patatas porque en las películas western se decía yo he matado a 16 hombres sin contar indios ni chinos porque no los contaban como hombres no contaban como que los hubieran matado contaban los hombres blancos que habían matado los indios y los chinos no contaban como como muertes confirmadas eran como guay eso lo hace cualquiera en la de los odiosos ocho lo que hablan del cártel de la posada de prohibir la entrada a perros y mexicanos yo ayer justo antes de ayer vi la última de Scorsese que hay una secuencia que me hizo mucha gracia que dice te vamos a contratar para matar a esta persona no yo no hago esas cosas es un indio ah bueno entonces entonces si es un indio los indios con dicapio si si los asesinos de la luna si los asesinos de la luna que va también de sobre todo una tribu que tuvo suerte porque encontró petróleo y como las acaba más moderna la liaron poco a poco para quedarse con las tierras donde había petróleo y con las concesiones jocajey señores jocajey no pero que digo que es el tratamiento total que han hecho entre el hombre blanco al exterminio de las razas de las razas autóctonas de Norteamérica sobre todo porque en Sudamérica si es verdad que fue otro tipo de conquista diferente pero en Norteamérica fue el exterminio total y a recluirlos que luego bueno con el tiempo ya les dieron la reserva y ahora tienen sus propias leyes y sus casinos y tal porque les han dado algo ahí como su tú puedes decir que ha afortunado tener un casino pero hostia es que meterte toda la mafia la droga más alcohol ludopatía scalpel pero hostia que bien que tenemos casinos por lo menos tienen por lo menos su propia cultura les han dejado entre comillas un resquicio de cultura para que ellos se administren incluso tienen su propia ley el gobierno federal no puede entrar en la reserva porque ellos si algún tío se refugia en la reserva tienes que pedir permiso a los indios también una peli de eso del Val Kilmer por eso que es una cosa que el exterminio fue casi total porque quedaron muy pocos recluidos de hecho los lacotas yo creo que no tienen tienen de eso pero se se imbuyeron dentro de la sociedad americana y casi desaparecieron como como tribu así tienen resquicios pero el resto de la población de hecho algunos practican por ejemplo el cristianismo o sea flipas flipas claro lo mismo se puede hablar de lo que ha ocurrido también en Latinoamérica lo mismo ir a por la población indígena masacrarlo destrozarlo robar la identidad imponer otra cultura otra religión pero es que unos lo aceptamos lo asumimos y lo repudiamos pero hay otros que es como corramos un tupido velo y mira te saca agua eco mira como mola que es eco que es india nativa claro por favor no seamos serios yo creo que Gras o no se hace poco ah bueno Gonzaga me querías decir una cosilla si yo iba a tomar una cosa que ha dicho Mike antes del tema de que en algunos momentos pues eso se ve como te tiene en la mano la esperanza y como todo va a salir bien para luego aplastarte efectivamente es que al principio es que al principio claro al principio lo he dicho como un poco de coña pero es que realmente de lo que más me ha gustado de esta obra es este recurso que utiliza varias veces de poner el blam que no sabes de dónde viene la bala a quién va a ir la bala por qué ha venido la bala que en cualquier momento que es que a no ser que te sepas la obra súper de memoria incluso con una relectura yo creo que hay algunos de estos momentos que te siguen sorprendiendo de que de repente viene un tiro y te ha jodido todo lo que estaba pasando te hace un giro de 180 grados el momento que está pasando porque te lo cambia completamente y además consigue el tío que sea un recurso que usa varias veces pero que no que no sea repetitivo porque el tío sabe sabe incluso mejor que los propios personajes de su obra dónde y cuándo disparar es inesperado lo hace muy bien es inesperado entonces claro yo cuando lo vi me reía me hizo acordar de la gente que se quejaba en Juego de Tronos de joder con Martín no puedes empatizar con nadie porque te los mata aquí es que esto lo aprende muy bien el Neyep hijo de puta o sea te va mostrando por aquí y tú vas encandilado siguiendo aquí como un bobalicón y de repente ¡fuajaos tío! ¡Ay! ¿Por qué? El juego de Tronos es que eran 60 de la madre dice aquí es que son solo 4 y es que en utilizado porque tienes pocos recursos lo tienes que hacer bien en el red de Rendexio te pasa todo peor porque llevas a lo mejor 3 meses conviviendo calla, calla, calla no hables más y quieres abrirte las venas o sea en los dos juegos además pero claro es de las cosas más increíbles que he experimentado en mi vida y más en la ficción o sea lo de Red Dead no tiene ningún tipo de sentido ¡Jocaje! Sí, sí pero que tiene que ver con esto que es la película yo creo que aquí lo quiere trasladar un poco Neyep en ese sentido yo diré perdón de esto que que en relecturas y tal a mí por lo menos no es que me sorprenda porque me la sé de memoria pero sí que tiene el mismo impacto porque el desarrollo emocional que va cogiendo la obra según avanza es muy grande y las pérdidas se sienten muy dolorosas es verdad decir que prácticamente yo creo que es eso que se se publican pocos cómics de western también pocas películas ya llegan y yo creo que ya el que toca un género ya que está muy trillado o por ejemplo el escenario negro y todo este tipo de cosas ya es o vas a aportar algo nuevo o lo vas a hacer de la puta hostia y trabaja estos clichés o o pa' qué ¿no? y creo que esto aporta eso es decir es que voy a traer algo que que tenemos en el Comic PD pues esto es sí el PD pero no es lo que estás acostumbrado en el RD vuelvo a eso un poco pero también pasaba hemos tenido mucho western pero nunca has vivido en uno y has hecho realmente una simulación de lo que es sentir vivir en eso de pellejar coyotes claro y de pellejar coyotes y buscar un puma yo me acuerdo de eso y estar no sé qué cuidar tu campamento meterte en un tren y tirarte dos horas y media no se ha hecho entonces claro ese es el éxito ¿no? de ese juego Tarantino lo ha vuelto a hacer con su ciclo ¿por qué? porque no has llegado a ver seis atorazos improvisando en una taberna durante cuatro horas y media ahí hablando y estoy flipando es un espaguetazo o haces algo bueno el espagueti este mezclado con el 10 negritos 10 negritos pero es verdad que lo que hace Tarantino no se ha hecho no no mezcla género claro entonces tienes ahí algo que dices es nuevo fresco y por eso llega a funcionar y yo creo que este juego a Gema de lo mismo es como vale voy a coger los conceptos clásicos de West pero le voy a dar le voy a dar un algo aquí lo que hace en IEF es eso dice vale tengo todo esto y ahora le voy a dar un algo que le pueda interesar a alguien que o A está trillado con el género o B se la pela el género y es una historia que yo creo que te toca te toca para bien te toca para mal tiene de todo yo creo que es lo que condensa aquí es la hostia de cosas y como lo conjuga en 168 páginas es acojonante es acojonante y estamos hablando mucho de la carga emotiva que tiene la historia pero también tiene momentos no diré de acción ni épicos pero sí como el que tenemos ahora mismo en pantalla los que estéis en youtube podéis apreciar lo mejor de que se combina con lo que decía antes Sergio de sacarte pues hot takes en plan frases como muy muy bien metidas muy al pie muy directas que consiguen impacto pero no de la manera emocional es decir impacto por la fuerza que tiene el mensaje que está sucediendo y como como controla los tiempos también en la página que estábamos viendo antes es es un tiro que le pegan a un señor sabes y se acerca pausadamente se baja del caballo mira a ver si está muerto habla con el tío soy muy del western clásico y muy bien llevado al cómic y pues eso las escenas las secuencias lo como tú dices los tiempos estos momentos en los que nos separamos de la historia para dar background para volver a ella los zooms es una cosa de un diseño tal que si hacemos luego un análisis página a página capítulo a capítulo sacaríamos mucho porque yo estábamos hablando estaba viendo yo secuencias tontas fíjate simplemente esta carrera que estaba pegando aquí tapón y se encuentra un claro del bosque sale al bosque y tal todo esto y como funciona esa secuencia en la que las viñetas son totalmente widescreen que también tiene un poco de manga eso también bueno es increíble cada cosa está ahí por algo y lo que decís esta secuencia también sirve para algo luego argumentalmente tiene un sentido esta secuencia en la que te muestra un poco esa fragilidad que tiene el protagonista y que tenemos que estar nosotros como lectores preocupados por su vida o supervivencia en todo momento no solo la fragilidad del protagonista yo creo que si no esta escena yo creo que es de las más impactantes que tiene la historia por cómo representa los valores de Little Knife yo creo que aquí se marca un antes y un después en su personalidad sí y que sobre todo ya no es que digas que se dé cuenta se dé cuenta de su realidad el niño aquí es cuando se da cuenta en esta escena de que es lo que es y por mucho que se quiera maquillar y se llama George no deja de ser un lacota a mí me mola también porque creas o no a través de George hay un camino del héroe pero no es el clásico hay una deconstrucción el maestro en este caso letal y tenemos un crecimiento y un desenlace que no es el típico y el niño va pasando George no es un héroe y George va pasando a lo largo de la obra de maestro en maestro y va cambiando su punto claro es que no es solo un maestro tiene varios maestros y diferentes situaciones que le van agitando uno dice que es el que le marca total para su futuro sobre todo final en este final pero sí que tiene cuatro momentos que va como zarandeándose porque dicen voy a ir por aquí ahora me voy a ir por aquí ahora me voy a ir por aquí porque me van entre comillas algunos maestros se quedan en el camino y tiene que venir otro a seguir ese camino iniciático y George va pues va narrando o siguiendo su vida en el momento como le va cayendo realmente muchas veces de aquí ya tengo que pasar a otra cosa porque esto que he dado lo he olvidado lo dejo atrás de momento luego a lo mejor vuelvo a ello pero de momento tengo que seguir por otro camino luego el propio George a alguno de los protagonistas le sirve un poco de refuerzo emocional o sea con No Moon por las cositas que le pasan a ella cuando tiene al George en su regazo te lo transmite perfectamente en el jefe el rollo que se le va despertando a ella y tú ves ese vínculo emocional sin que haya un diálogo en ese momento simplemente a través de unos pequeños gestos enclavados en ciertas viñetas que dices es que sabe dónde poner cada cosa en su momento y hacerte entender a la primera y que vaya todo fluido es que tiene momentos en plan de silencio absoluto por la noche sentados ahí en acampada con unos cielos que se te cae la puta baba de mirarlo que No Moon se pone a cantar no entiendes nada porque está el Heriton una canción tradicional nativoamericana pero una es espectacular lo que transmite eso América de Nino Bravo América sí pero eso realmente aquí lo hace muy bien bueno luego ya seguramente entraremos más en detalle cuando analicemos el dibujo porque el western necesita el plano cercano y alejarte y ver a los personajes dentro del entorno porque el entorno te marca que además es un entorno tan salvaje que en cualquier momento estás en medio de una pradera pero cinco minutos después estás en un desierto luego tienes una nevada que te has cagado a la perra qué puta vida de mierda pero qué bonito todo esto que me rodea todavía no hay distintivo y ese plano en panorámico se tiene que ver tienes que situar a los personajes lo pequeños que son dentro de ese entorno porque lo que tenía el western es que eran entornos gigantescos tú estabas en medio era el ser humano es una mierda al lado de todo este entorno de la montaña de las rocosas o estos grandes campos sin parecer fin que al fin y al cabo se van estrechando con este final que decimos este ocaso por la llegada sobre todo del ferrocarril y de la urbanización a la que a pesar de que todavía por suerte hay algunos sitios que se han quedado vírgenes o entre comillas vírgenes para que podamos parar por ellos pero es el empequecimiento de este western ida sin fin al oeste que era expandible pero que llega un momento que ya se te acaba eso se veía muy bien en blueberry por lo tanto o en comanche hablando del dibujo no, no, no no, no una cosa más yo quiero comentarlo porque si no reviento los tres momentos donde se dice jokajey son tres en toda la historia pero que tres momentazos señor o sea no abusa de ellos los mete justos pero como te lo mete te lo explica y luego cuando lo vuelves a ver en la obra sabes perfectamente todo lo que significa todo lo que evoca que barbaridad de recursos por dios es la de como te digo es la del canto de bueno son los últimos samuráis y dices mira se van a ir a la mierda pero me vengo arriba y encima y te motivas y te revienta luego lo que sea libertad si William Wallace y todo esto es la de la última lucha parafraseando lo que dicen sí eso a la verga todos muriendo ahí parafraseando lo que dicen en la historia no es lo que significa es la fuerza que evoca de verdad de hecho en dos hombres en destino Pullman y Robert Redford dicen jokajey ok por favor y yo no quiero tocar spoiler pero es verdad que la historia también tiene algunos cuantos dos en máquina sí en el final la peguilla chorra le ponía a Sergio chorrada increíble es la guinda ya del post pero el final me encanta el final me encanta la última viñeta es cuando no me parece que el final sea este forzado creo que viene en el tono claro no pero es que Sergio dice que no le gusta porque es mucha casualidad ya cuando lo leáis lo vais a saber pero a mí me parece que es el destino al final no pasa nada yo me he encontrado con algunos profesores de primaria que también he hecho yo tenía en mi vida casualidades más locas pero poco poblado en cuanto a necesidad entonces claro esto ha pasado te pasa en ciudades como Madrid y no pasa nada nunca te encuentras con un ex efectivamente aquí siempre has pasado en una ciudad tocha pero bueno encontrarte con un ex que está hablando de ti son peguillas tontas que te pones y casi me hundes a mí el haberme vuelto con esta mierda no me jodas con tus chorradas los dos en máquina están ahí para que las historias funcionen y sobre todo el del final yo creo que es la guinda es lo que ha dicho Mike a mí me parece necesario en la obra Scott lo puede haber ahorrado y es que los finales porque son varios finales es que sueltas ese suspiro ya gordo con la manieta ¿qué haces? bien es que hay un final luego hay un post créditos y un gran final otra cosita que también pasa en Red Dead 2 y en Red Dead 1 si es que la hecha apuesta no es el dibujo que no es Red Dead que de puta calle Neyef ha dicho venga esta mierda que le ha trabado en una historia de puta madre el que esté jugando a Chukito cada vez que se mencione a Red Dead tiene que estar gozándolo ahora mismo hombre es que amigos es que todos estos payasos John Ford yo me ha hecho caso y eso empieza se está empezando a pasar pero no sabe de lo que habla que jugáis al haber sido un zombie jugué al Red Dead antes de que tú supieras que era al Red Dead bueno pero esto sí sabe de lo que hablo y por eso estás calladito tú eres Hikikomori yo no quiero ya estoy ya con el PC luego te voy a decir Javi es que luego te voy a decir porque esa puta mierda es la puta mierda más grande que ha visto en tu puta mejor ve Horizontes Lejano eso ahí ve Horizontes Lejano para que un mes te vas a reventar y los que estéis al otro lado para que no lees cómics no 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 escucha para para que la acabas de cagar pero luego podemos jugar en la película podríamos sí a lo mejor que juego uno y el resto lo vemos porque es un peliculote pero no podemos estar todos a la vez jugando online si no no me interesa la semana que viene en la comicofonía voy a estar jugando al Red Dead y yo también es que madre mía es que madre mía pero es verdad que aquí yo he sentido eso el de decir joder que puta madre que pedazo de jocajeis me cago encima de todo eso bien perfecto dibujo Lejev mi padre dibujo ya orgasmo siempre ha ido por el tema sucio y es verdad que desde Mutafukat iba un poco a esa representación muy caricaturesca pero muy Lejev y súper guapa de todos los personajes aquí la historia es más realista los personajes son más realistas también lo hago en el dibujo también los voy a retratar mucho más realistas es un tratamiento de darles una iconicidad con un estilo que podría irte un poquito al manga pero que consigue yo creo que también gracias acercándose a eso a que todo gane mucho más expresividad los personajes tiene mucha expresividad el entintado es un entintado sucio en digital sucio rápido en lo que lo tira ¿por qué lo hacer? y además con poca presencia de entintado ¿por qué? porque luego en lo que le va a dar una caña acojonante Neyef es en el color el color es es una idea de olla que además está es una obra maestra de color yo creo que es el cómic con el color más salvaje que he visto en mi vida es increíble es que mira la casaca del Sully o sea por un lado le ves ahí que está la contrapuesta del Sol claro mira, mira es que es no, no, acojonante todo la sombra juega muy bien con la sombra la lube los atardeceres y cuando amanece es que claro es que no es la paleta es el estudio de luz es el tratamiento de luz ahí ves perfectamente el atardecer le ves una dimensionalidad a todo el volumen de las montañas sobre todo eso te lo hace ya la primera escena cuando tenemos el efecto de las sombras y el reflejo y el paso del sol entre las hojas de los árboles y como incide en los protagonistas que están justo debajo de un árbol muy grande y como le da volumen a todo eso porque este efecto yo lo he visto muchas veces lo veo más en la BD pero pero como incide en todo esto y como le da volumen a todo es acojonante pero claro eso luego lo lleva a lo grande cuando eso tenemos un atardecer y como refleja eso se refleja en la ropa el rojizo del ocaso del día es acojonante todo por la luz pero es que claro ese color y el tratamiento la paleta con ese dibujo que lo hace todo grande súmale una composición que es BD clásica pero pero la hace muy dinámica trabaja mucho por ejemplo esa viñeta alargada toda la página pero muy fina para centrarte ahí la atención en el detalle claro da mucho plano detalle hace mucho zoom trabaja pone muy bien la cámara se nota que Negev ha trabajado mucho también con el tema de la animación y lo ejecuta pone planos increíbles mueve la cámara de una forma espectacular es increíble como un autor siendo autor completo y trabajando enteramente en la obra tenga este nivel de ejecución además tantas páginas es una cosa de las más impecables que he visto en mi vida y va jugando y te pone siempre el plano desde un punto que es lo que te lo va haciendo más atractivo o sea no es todo siempre como una sensación de dos dimensiones estar todo siempre en un mismo plano en una continuidad no o sea y te mete acción y movimiento donde no lo hay que eso también que por eso también se nota ese manga porque notas movimiento notas movimiento en todo momento o notas acción y no hay tanta acción pero es que un plan aquí simplemente fíjate como estamos viendo que hay unos caballos ahí que se están yendo pero luego seguimos en la misma escena han metido una acción en un momento en que todavía no hay tanta pero le da movimiento a todo y puedes permitir el lujo de gastar una viñeta de un señor subiéndose en un caballo cuando era totalmente innecesaria pero queda bien trabaja los tiempos de esa manera trabaja los tiempos muy bien y impregna detalles y es que además es lo que te está hablando la obra es una obra que la acción está muy condensada es una obra muy pausada es una obra que la lees rápido que la sientes rápida pero es un momento muy pausado por eso se para a dar estos detalles visuales a dar detalles de argumento y de los personajes a darles esa profundidad y ese tratamiento de personajes porque la verdad es que hay poco está acotado en muy poco espacio en muy poco tiempo y esa forma de contarlo todo pausadamente de trabajar estos tiempos luego si queremos avanzar en la historia mete un análisis y avanza hace que sea todo pues no sé lo notes como una cámara lenta pero es una cámara lenta gustosa que quieres seguir disfrutándole que se te pasa rápido por desgracia no es el plano es neider me dejas hacer un pequeño apunte del color si os fijáis la paleta es una paleta dependiendo si es de días si es de noche si está amaneciendo si está es una paleta muy colorida según estamos llegando al final la paleta se va apagando cuando llegan al final de su viaje para no hacer spoilers la paleta prácticamente se apaga y cuando ya llegan a la civilización la paleta es mínima o sea es muy muy ocre muy tenue y con poca variación de color que luego al final vuelve a subir toda la paleta con todo el colorido de Hockagey bueno sí pero es que es muy técnicolor entre comillas es muy muy fordiana en fordiana cuando cuando el uso del color sobre todo el técnicolor ese color ficticio que no es un color real son colores básicamente reales porque son muy intensos son los verdes son más verdes los azules son más azules y los rojos son más rojos y eso da esa sensación de espectacularidad para lo que te está narrando más viveza a la habitación y más jugando con las sombras del sol porque sobre todo juega mucho con atardeceres anocheceres amaneceres y eso lo deja muy bien claro sobre todo en los fondos cuando tienes por ejemplo la montaña al fondo que está incidiendo el sol abajo hay más oscuridad porque todavía no ha llegado la luz del sol o se está yendo la luz del sol en ese momento eso ya si os cogéis el bastardo del bayou ahí ya se ve que el tratamiento de color yo flipaba cuando lo leía cuando salía un río salía un bosque ya trabajaba la luz de manera es que es académico es un trabajo de color académico aquí sí que es verdad que a nivel artístico vas distinguiendo bien pero compaginan y hay un nexo que no chirría para nada tú ves un formato clásico a la hora de narrar ciertas páginas que ves BD y el recurso en cuanto a movimiento y en cuanto a enfatizar es recursos nipones huele a manga que tira para atrás pero incluso esos dos estilos en una misma página hace que fluyan no chocan no te chirrían no ves además que uno se superponga a otro que uno esté forzando respecto a lo que te otro te muestra no, no estás suelto de narices y cómo ha sabido ir limpiando porque también era un personaje mucho más áspero más sucio y aquí le da una limpieza y una expresividad este cómic tiene una de las viñetas más sobrecogedoras que yo he leído en mucho tiempo que es cuando no voy a hacer ningún spoiler pero en esa famosa hoguera por la noche esa mirada que echa a uno que le ves ahí nada más el ojo como mira a cierto personaje joder esa mirada tío hostia joder lo que va a pasar aquí que va a hacer este hombre y decir que bueno estoy mirando yo aquí la de referencia que tenemos el pdf en digital y realmente luego en la versión impresa que tenéis se ha publicado esto en papel offset luego hay un grano hay un grano en todas en todas las viñetas eso da un movimiento y le da un rollo y peli de toda la vida 5 milímetros o 75 western mejor un 75 claro ensucia todo además que el papel luego decir que todo este color se apaga un poco sí y lo hace mucho más huele poco más realista falta perfume en la tinta la versión digital lo hace honor a lo que luego te encuentras que está mucho más aposentador la verdad es que es increíble primeros planos ahí con de western ahí mostrando la acción ahí el ojo la cara o sea ahí queda Augusto con el dibujo ¿no? sí se ha quedado Augusto se ha quedado Augusto ha dicho toma ahí yo lo que me pregunto después de esto ¿qué va a hacer? cómic en blanco y negro ya no voy a hacer más en color pero no sé en qué estará ahora metido este la verdad es que no audio libros no lo va a narrar yo lo siento mucho pero ya puede esforzarse porque de aquí para abajo madre de Dios yo lo que quisiera saber es lo que ha tardado en elaborar este de estas casi 200 páginas pues yo creo que no mucho son tres álbumes macho tres álbumes esto sale en 2022 y da la sensación de que ha tardado poco encima yo creo que es un dibujante rápido venga que se saque ahora uno de Caza de Recompensas de ah pues sí ese que le falta oye 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 el Instituto Francés ha ayudado a la financiación de esta obra yo lo estoy viendo aquí como tiene que ser a favor saco sí soltó profil eso eso es porque tienen un le libre blanqué Rue de Sevres París yo creo que está haciendo ¿qué está haciendo ahora? tiene Instagram ya vale sí tiene Instagram ¿qué estás haciendo? no sé si te hacía una macarrada que se llame Los Boys hay que preguntar a Ricardo que son como unas son adolescentes un poco takus skaters no sé si es esto pero puede ser es que su Instagram luego son mazo de ilustraciones Hernando ha hecho un joker por aquí y tal buenas ilustraciones espero que no se vea superos para joder ¿cómo se llama en Instagram? en Instagram tiene guión bajo Neyef guión bajo tiene gente con armaduras ¿con armaduras? sí con armaduras hostia por la siguiente una de ilustración ahí en blanco y negro tradicional madame bovary curioso ojo madame bovary y ojo ojo que tiene una de las ilustraciones en blanco y negro que estamos hablando del color y tiene unas ilustraciones en blanco y negro y dices hostia no no el tío es un virtuoso una de mafiosos en los años 30 disciplinar yo he de decir haz lo que quieras Neyef coño que me ha sorprendido muy gratamente decir joder este tío bueno pues no lo estaba haciendo mal en el otro que había visto de él que era el bastardo del Bayou pero el cambio de registro este y pues eso y es un tono más realista el trabajar el color y trabajar planos más más grandes y un sitio quizá un ambiente menos agobiante que el que estaba trabajando ahí me ha dejado loco o sea he dicho vamos este señor no le tenía yo en tan alta estima como debía sí es que es la hora de madurez es un tipo todavía joven va a hacer no creo que lo haya hecho ya 40 años pero es un salto de calidad importante lo ha dicho Joel cuidado que de aquí para abajo bueno pero que no yo no quiero pero que que tela lo que sea con las pelotas puede hacer puede hacer lo que quiera mejor se retira como si hace una época de la ilustración y de un pianista yo lo voy a pillar porque habrá luz por la ventana que entrará y te fliparás es una puta locura pero bueno yo ya te digo yo desde el doggie bags uno aquí he estado como un jockey joder Gonzalo le flipaba nos flipamos él y yo con esto porque además es que tenía todo ese rollo hillbilly que nos mola y es muy guapo la verdad acercarse así 19 y me ha hecho gracia por eso y digo joder por fin algo que no es de bandas callejeras chungas de Estados Unidos es verdad que si lo es de finales de los 19 o del 20 y ojo que antes hemos hablado un poco por encima del sello 619 pero que no solo un sello que pretendan dedicarlo al cómic que por lo que está viendo también lo tienen pensado para diseño para animación y lo que vayas sentando tiene el Merchant si queréis nosotros lo dijimos un poco también cuando hablamos de la última de Bablet de silicio de carbono y realmente pues incluso abren como ellos abren como un sello de animación y de estudios para para rollos multimedia la verdad que luego el cómic pues pues lo tienen lo tienen chupado lo tienen chupado unos curros espectaculares bueno pues decir que que nada esto ha sido un poquito jocaje no sé si queréis rubricar algo o ir a referidos y empezar a tirar peli perdón perdón si vais a decir 87 western decir uno cada uno y ya está por favor empiezo yo así no me lo quité grupo salvaje toma crepúsculo en vez de eso decir vuestra peli favorita de western favorita yo tengo peli favorita yo mientras voy bajando es que no me dan le dimbo no puedo decirme por una peli favorita javi así no funciona el juego te tienes que mojar joder es que no tengo ninguna pues la que esté más a favor y que sea más fan vas a coger y quedar bien hombre venga y mientras se lo piensa javi yo diré la mía que la tengo clara desde que tenía 10 años que es shane por si tienes que buscar en imágenes raíces profundas que también es un western muy super arquetípico de george stevens el típico vaquero asesino que ha sido un pendenciro toda su vida que se reforma y va a parar a una granja de una familia que está asediada por unos malvados terratenientes que les quieren echar y él no quiere volver a esa violencia pero bueno tendrá que erigirse en defensor y sacar su revolvedera es una de las pelis más remaqueadas yo es que dudo entre dos es un remake de Clint Eastwood Río Bravo Río Bravo puede creerse a mi segunda el hombre que mató a Libertibald esas raíces profundas y también quiero recomendar para que la gente lea algo serio y no estos TV8 que se lean una novela y no os lo digo yo os lo dice que yo la descubrí gracias a él a Garcenis que creo que es su novela favorita de todos los tiempos que es Lonson Dope Paloma de la Solitaria una epopeya una novela de 1500 páginas sobre un grupo de rancheros que viaja a la aventura con sus reses y es una novela creo que ganó el premio Pulitzer el autor Larry McMarty creo que se llamaba y es un viaje si os gusta el western alucinante lleno de personajes y ahí está todo Garcenis os la recomiendo también si quieres una novela mítica sobre el tratamiento de los indios Entierra mi corazón en Wounded Knee que es un tratamiento de los indios desde la llegada de los ingleses hasta el final de la batalla o esta que nos leímos hasta la batalla hemos dicho una yo lo siento por ser joven y mainstream pero que pobre Django de Tarantino sí a favor muy buena siempre voy la de franconero muy buena película desencadenado si no si es la de Tarantino es desencadenado el cómic el cómic no que el pobre que era acordado el calvario no es ondow la mía pon ahí la foto pon la foto yo traía cuatro cuatro una 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 bueno cuatro que eran muchas o sea yo lo que lo que os recomiendo es que luego voy a preguntaros por cómics y ahí os vais a calladitos claro es que cómica hay poco ya lo hemos dicho antes tú sí que eres poco lo que pasa es que hay poco bueno poco te pasa a ti si os gusta la ambientación si os gusta el western bueno se ha adaptado sus historias se han adaptado mucho y acercaros a la colección frontera de Valdemar que cualquier libro que os cojáis va a ser la hostia o sea no solo lo que habéis dicho o sea cualquier libro que os cojáis y os va a sorprender que no se parecen en ningún lado a la película y luego tres pelis ¿sabes? a mí que no que una que una que elijas que a mí me han hecho elegir venga dos venga dos vale venga pues es que yo hay dos que las veo siempre juntas que es El jinete pálido y Infierno de cobardes Ah Remake de las profundas sí al final he dicho dos El jinete pálido es un remake de Shea es la de Bob Dylan haciendo de Bill el niño a Pat Garrity ah no Pat Garrity y Bill el niño de Peckin Park de Peckin Park Podría haber dicho la de John Guns pero como nadie sabe dónde se puede ver esa película ahora eso era de la canon mejor que no se vuelva a ver eso es la que tú has dicho la de Bill el jefe Arma joven Arma joven no era de la canon oye yo me bajé Arma joven pero no era esa era otra Ghost Rider ¿es un western? bueno tuvo un remake Ghost Rider sí tuvo secuela pero no era secuela era otra vez la misma historia contada de otra manera joder ¿cuál es la tuya Gonzaga? mi favorita siempre fue El llamado a Trinidad pero como los más puristas esperas déjame déjame como los puristas me dirán que es un espagueti western y que no es un western pues voy a recomendar que es mala que es un espagueti malo a ver ¿qué hemos dicho? favorita no nos hemos metido más en el posturio de pues yo una de Clint Eastwood pues bueno pues voy a recomendar una que me pareció siempre una curiosidad bastante bastante curiosa que Elvis Presley protagoniza bastantes westerns Elvis Presley salva la navidad y bueno estrella de fuego con Elvis Presley haciendo un western joder Gonzaga hay canciones buenas por lo menos Gonzaga Gonzaga si no el bueno el feo y el malo como todo el mundo yo estoy contigo busco fotos Gonzaga mira yo estoy contigo la grande la grande va por ahí va por ahí V ahí pero eso es un personaje de dibujos pero calla calla que es que venían las dos aquí te lo voy a robar V cine del bueno mira pero mira esto es cine del bueno tío cine del bueno no lo que veis vosotros yo ¿cuál es tu western favorito? ya lo ha dicho ya lo ha dicho la de Rango la de Rango chulísima la de UNI la de Rango es muy buena es un western en toda regla la de Rango es muy top es muy simpática sí porque en animación salvo alguna adaptación de Luke y Luke que por cierto la adaptación de película de los Dalton es bastante curiosa sí no ha habido mucho western en animación yo Luke y Luke voy a confesar que jamás lo he leído porque no tenía cómics en casa de pequeño pero las pelis me flipaban dentro de la animación todavía ojalá no rescate a alguien Dolmen joder verdad que esto luego claro no hay monstruos material algo lo que sacó lo Kraken lo nuevo pero poca mierda el Topo nos cuenta siempre que él lo lee allí mucho en Edimburgo porque hay ediciones económicas baratas y accesibles por eso está aquí un poco olvidado Luke y Luke y da rabia ¿quién sacó los últimos de Luke y Luke? ¿quién los sacó? Kraken pero la última eran un poco más adultos pero el remake ese lo publicó Kraken ¿no fue otra editorial? yo creo que fue Kraken sí el de que mató a Luke y Luke pero ¿por qué me cuestionas? si fue Kraken un paño esa sí tuya vez mola como actor pero Luke y Luke es muy mala de la peli bueno no hubo una serie no hubo una adaptación que era una serie que era que iba vestido de blanco Luke y Luke no lo sé no recuerdo Luke y Luke en mi vida sí sí era Terence Hill Terence Hill ah bien me parece espectacular siempre en la Tena 3 y tenía un temazo lo apoyo no en verdad mi favorita es por un puñado de dólares ¿qué cojones? tiene un apoyo hay una del oeste mejor que la de Wild Wild West la de Aliens la de Cowboy y Aliens ya lo sé esta peli sueliza es la puta pero bueno tenía que elegir pero si es la peor de Leone de Clint Eastwood ¿y qué? pues para ti vale vale jade ¿qué problema tienes? nada nada que es mejor de Leone puñito y todo le di el mejor western son las dos primeras temporadas del Mandaloriano de Deathwood también nos olvidamos Deathwood vale cómics teníamos Loveless de Azarelo CC no reedita porque no sabe de cómics no sabe de lo que tienen en su material bueno buen cómic Loveless serión de vértigo poco amor con Azarelo había poco había mucha violencia yo la tengo porque salió que eran 3-4 tomos en Norma yo la tengo en pasta dura era Planeta yo creo ¿tapado esto? jamás sí yo tengo una Planeta lo sacó pero no sé son unas rústicas o eran rústicas sí puede ser no sé si eran una o eran variadas lo tengo por aquí perdida sí 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 Loveless es la que te puedes encontrar americana además de a mejor la parte western de American Vampire había una de Garcenis de Glenard un poco chusca también de Avatar y toda esta playa no me acuerdo el nombre sí pero joder era un tomito de estos sí era pura western pura western no sí sí esa sí era western canonic oye y sin salir de DC que no sé qué material ahí ahora y que por cierto tiene peliculón bueno no tiene peliculón el hombre pero esta era muy cortita bueno pero esa estaba ciertamente apreciable no estaba mal sí 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 Jonah Hex tenía algún cómic Jonah Hex quizás que era un personaje de DC la etapa la etapa que tuvo lo comprarían de alguna de esta de la charla no yo creo que fue uno de esos que rescataron de los cómics que sacaban en los 50 o los 60 y han sacado cositas han sacado cositas es verdad que aquí en España vergas la etapa que hizo la etapa que hizo la tengo yo la etapa que hizo sale en metal y en death metal y tuvo peliculón eso no es digno eso no es ni te veo tío John Malkovich cabrón y Dan Fox que mala la etapa que hizo en el final de los 80 Timothy Truman estaba muy bien sí esa etapa estaba bastante bien ¿cuáles son los mejores westerns? solo hay uno Bouncer Undertaker y Pulp yo creo que es indiscutible te puede gustar más o menos Blueberry 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 la puta a mí es que me empieza dura tío es que empieza dura es que empieza dura es que es el 63 se me hace bola luego va cogiendo cuerpo y pero Blueberry como importancia en el cómic como transformación del género BD no tiene para Es curioso que lo que es Blueberry se basa más en lo que sería la espagueti y luego lo que estaban haciendo los italianos con Tex se basa más en lo que se hacía en los años 60 en Estados Unidos Tex sí Tex es más western clásico que no está sacando cositas esta que saca SC que es un Marshall Bass es muy buena Parker Ken Parker italiana sí también inabarcable esa MC para eso no la ha hecho crowdfunding no la ha hecho hay una por ahí que sin ser un western al uso también yo la considero siempre western que además es de indios con todos mis respetos de Timothy Truman que me acuerdo ahora Scout sí pero esa lleva sin publicarse por eso claro encontrar eso ya vamos en los cuantos cómices mira hay una uno de los más guapos que además es un rollo posapocalíptico Jeremiah de Germán es un western pek esto lo publicó hace no mucho Planeta en varios tomos cinco creo que hay Germán sí cuatro tomitos igual que las torres de Boimauri hay uno que me gusta a mí mucho que es un poco tapado que lo publica Yermo que es un tomo único también es muy raíces profundas en la historia por eso me gusta que se llama hasta el último ah sí tiene un portadón ahí un dibujo eso es un buen western en un solo tomo es un buen western hasta el último hombre no eso es una película ¿y consideráis a la que sale la nueva edición consideráis este del oeste western? sí sí pero no puro claro es un oeste del este ya que ha abierto Gonzaga la puerta un poco del americano yo voy a decir que ya lo he dicho al principio predicador ¿vale? que no es un western al uso pero sí tiene bastante Regreso al futuro 3 es un western no me jodas sí pero es sí pero es es una road movie que tiene toques de western y como he dicho Regreso al futuro 3 es un buen western lo impugno no te metas con Regreso al futuro 3 tío salen todos los clásicos ahí sentados en el bar ahí bebiendo ¿os acordáis el videoclip que hizo el Real Madrid del oeste? luego por alusiones obviamente también Scalpe y en la BD no de western pero sí con temática parecida de estos últimos pues resquicios de algo ya lo habéis dicho antes también La República de la Calavera y Lon John Silver pirata pirata a mierda claro y el western del que hablamos la temporada pasada ¿cuál hablamos la temporada pasada? Pulp 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 igual tu cuesta de camuflaos en manga de Green Blues de Kakizaki por el P Poquitos Tomitos la mejor de toda la historia del cómic ha sido Undertaker me parece la hostia de Orinson con este dibujo de Ralph Mayer Blueberry es que claro es que no se pueden mover los iconos no se pueden mover pero entra Peck yo fíjate creo que Undertaker mama mucho de Blueberry entra Peck sí tiene mucho y Blueberry como dice Alfredo entra Densa en el ejército es la parte más coñazo pero cuando se meten que si en tesoros en mina no sé qué vais a disfrutarlo de lo lindo que se hace un dibujo mucho más realista el de Moebius vais a gozar yo tengo unos cómics de los 50 de westerns americanos que algún día los regalaré en la tienda y lo que os digo si os gusta mucho no tiene perdón de Dios si os gusta mucho mucho western y no hemos hablado no hemos hablado del gran western japonés Long Wolf Long Wolf a ver si ya nos metemos que el samurái que eso es samurái bueno una serie muy chula que ha salido este año en Netflix que además sí que combina western y samurái se llama La canción de los bandidos que es un western en Corea durante la ocupación japonesa de Corea en los años 20 años 20 años 30 y es un western con un montón de cosas de samuráis con katanas y con sí 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 es brutal es brutal a mí mismo me encantó hombre tiene otro western que era parodia del bueno el malo como era el western el guapo el ah sí el guapo el sí sí que se llama igual yo os voy a decir una cosa Javi Sergio os gusta mucho el western y habéis perdido mucho el tiempo porque no habéis jugado todavía a esto a eso que es chupito chupito no 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 primero este es la precuela a la visión también el bang es el mejor juego del western no me da la vida ya para tanto estoy con el spiderman 2 tío hay un homenaje fíjate a los aquí con siete caballitos es una portada muy espagueti es que además es que no solo hace homenaje a todo eso la portada española hace una cosa que es acojonante acojonante bueno yo insisto en la comicofonía en la comicofonía lo voy a abrir y lo voy a compartir pantalla y yo a jugar y vosotros a contar vuestras cosas me parece bien no pasa nada yo mientras pienso un gameplay aquí pero tienes que ir y si te matas dices coño hostia el otro día el sábado esto es off topic total me cogí un disgusto de la hostia tenía un caballo se llamaba me mataron al caballo era el blanco sí sí me mataron al caballo y me cogí un disgusto tío con lo que me costó conseguir ese caballo subirlo de nivel y me vienen unos forajillos me cosen a tiros me matan al caballo bueno un disgusto el mejor el árabe blanco es que me cago en mi puta madre es verdad que luego hay un árabe negro que es un poquito mejor pero lo tardamos en conseguir pero ya le tenía raízio bueno los caballos en América los llevamos nosotros o sea que porque no había caballos en América claro y enfermedad de venéreas en América y Sudamérica nuestras son las patatas le dejamos los caballos y nos trajimos sus tomates y el oro y tomates sin patatas no podríamos hacer el podcast no podríamos estar comiendo patatas encima que era gente de la gracia por llevarle no sé qué caballos y luego eso sí los indios aprendieron a montar mejor que los que la habíamos llevado a caballo porque montaban sin silla ni pollas ahí a saco claro empatía animal joder llegamos allí y dijeron que es esto de un caballo esto lo monto yo y te vas a cagar bueno jocas hey poco más que decir es un pepinazo es que es un pepinazo quizá haya servido un poco esto más de quiero creer que entre toda la comunidad que estáis al otro lado ha sido más un club de lectura que ya lo tenéis leído y habéis disfrutado el podcast yo creo que sí desde el disfrute de los que lo hemos leído que yo es un poco lo que he venido si no vamos vamos cuatro o cinco ediciones lleva Ricardo yo debo decir que lo he regalado ya tres veces es que es normal es que se presta a ello la verdad porque es un cómic una vez más son de estos que son como bala para Sofí o Carta Blanca siempre quedó bien tienen un estilo de dibujo que le entra a cualquier tipo de lector porque es tan bonito es tan precioso todo que alguien que no tiene ni puta de dibujo de cómic le entra por los ojos entonces vale ahí lo tenemos B es una gran historia C es universal entonces funciona todo tipo de lector oye a mí no me ha gustado por no sé qué a mí no sé cuánto pues yo no me lo he metido tanto por el culo vale pues no pasa nada pero lo normal es que sí entonces cuando encontramos este tipo de cosas pues ya está pues no hacen más que nuestro lo regalas y le puedes funcionar a Mariano Saura le ha gustado mucho pues claro que no le va a gustar madre mía porque te lo puso por Instagram bueno también me gusta su Ragnarok que ya le daremos caña que Nasa es la tercera parte y cierra eso y ya lo contaremos cuidado con el Ragnarok de Mariano pero eso ya vikingos que es otra cosa es otro pero los vikingos sí que están a tope en todos lados eso siempre a tope con el montillo pico y palo y a darle caña al Odín bueno pues dicho lo cual vamos a cerrar un poco este capítulo western apagamos la hoguera ya vale y seguimos con los caballos para adelante te has cargado las alforjas ya a tope además aquí ¿sabes por qué se iban de campamento? pues ya olía mierda de todos además te ibas a otro lado Javi Cano pues bueno como decía Dean Martin en Río Bravo mi rifle mi pony y yo es lo único que necesito y ya solo me queda decir entrar en Jokagei no me gusta el western no digas eso entra aunque no te guste el western porque lo vas a disfrutar aquí ha habido casos como a lo mejor Joel que está más alejado del western o Mike que dice que tampoco era muy westerniano y lo han disfrutado y poco más salta a la valla vaquero en el cuerpo te hago un agujero Joel se ha muerto ahora mismo ha hecho gracia es que no le pega nada de hacer chistes es más por el autocontrol toma qué cabrón en Facebook Manuel Antonio Morina dice la culpable de buscar más obras de temática western que es un género que siempre he pasado o sea se ha friqueado a Joel le pasó lo mismo Joel se le dio esta mierda y ya estaba que más westerns hay y Undertaker está agotado y no sé qué Bounster está agotado toma bájate el Red Dead te dan acciones ahora te tienen que dar es que ya he recomendado Jokajay me falta a ver ese juego no le falta recomendarlo lo ha jugado está mi padre a Diana de Gaduzzo buenas solo puedo decir que con el tren ya engancha yo lo empiezo hoy espero haberlo terminado para cuando subáis el programa disfrútalo mucho pues lo deberé para el club el de lectura que es esto no deja de ser eso Mike the man el hombre viejo el hombre antiguo el man me voy con la puesta del sol con el cañón de Colorado a mi izquierda y nada los que sois reticentes a esto porque la gente va a caballo porque salen indios porque hay sombreros hay pitolas os estáis perdiendo una de las historias de vuestra vida a ti te gusta porque no habla ningún caballo bueno hombre tampoco si habla un caballo le hemos cagado aquí es que si habla el caballo le pagan un tiro rápido entonces se lo dejamos para otras mierdes os estáis perdiendo algo los que lo habéis leído ya sabéis de lo que hemos estado hablando durante un buen rato lo habéis tenido que disfrutar sí o sí y si no vamos a vuestra casa le damos una baliza y os arrastramos luego con el caballo abrazar jokajey cacho perros y perris abrazar Miguel Gótar le dice en línea general me gustó mucho pero al final me cabreo mucho también os pasa a vosotros así que sí no el final final me parece sublime tampoco me cabreo es lo que te digo si te cabreas mucho los de Oro en Máquina te vuelves muy loco y no y el pacto de ficción ahí se te va puede ser pero bueno es raro eso es que no te pasa mucho encontrarte siempre a la misma persona puto día y tú dices pero como es posible este tipo de cosas pero el anso dice maravillosa profunda y visceral y Mítico Palermo dice buenísimo cómic con un poco de Oro en Máquina bueno y Felipe Pérez dice que es un back up Sergio bueno pues ya que más decir rubricar lo que llevamos aquí un rato comentando que sí que es un estupendo cómic que es un estupendo BD un estupendo western material para nosotros de primera para recomendar para este tipo de lectura para iniciaros en el western o en el cómic europeo que Negev se doctora como autor completo con esta gran obra y que sí que a pesar de que le pueda decir o tal es un gran cómic que me lo he bebido dos veces que lo he leído seguramente lo vuelva a leer y nada que no te digo que lo iguales Negev pero supéralo a ver como lo superas en la próxima claro y es que lo que te digo que si no queréis hacerle a nosotros caso haced caso a vosotros mismos que lo habéis votado y le habéis dado tres premios y casi le dais cuatro entre cuatro mil quinientos que estéis por aquí o sea que con eso yo creo que está todo dicho también Manuel Antonio nos dejaba un mensajito también de los mensajes de vos que nos podéis dejar a ver que dice buenas a todo el equipo que haya ido a reseñar este cómic y a los oyentes que hayan escuchado el programa bueno de Joka es que sinceramente no sé ni por dónde empezar a destacar este cómic quizás el color sería un buen punto para empezar porque por razones obvias cuando veis por primera vez el cómic o algunas escenas concretas por ejemplo estoy recordando una que sale al principio que hace un juego de luces sombras cuando está George el protagonista el niño la cota con el cura y la mujer que va con él debajo de un árbol y el juego que hace de luces y sombras fue espectacular y luego sobre la historia yo creo que lo que más me ha gustado es la construcción de personajes a mí por ejemplo me hace empatizado mucho con con George con el chaval y hace que hace que sea una historia entre tierna pero también con momentos crudos y el final el final es que a mí me dejó piel de gallina bueno eso es todo espero que hayan quedado un poco clara mi opinión un saludo chavales un abrazote para Manuel Antonio vosotros que se vino arriba con todo ¿quién me falta por aquí? ¿a Joel le he dado paso? no ¿y quién me falta? V Pues mira yo cojo a a Joel y Jumper me subo encima camino hacia la puesta de sol y nada pues que decir en un cómic que es emotivo que es bueno que trasciende todos los géneros y que aunque no te guste el western ojito de los cómics que además vas a leer dentro de un tiempo y que te va te va a seguir gustando muy bien como a lo mejor le ha gustado a nuestro Gonzaga Pues sí a ver si en el western no podría existir el mejor superior de la historia que es el Ghost Rider que primero empezó siendo blanquito pero luego se puso de fuego y calavera y resuprayar lo que han dicho mis compañeros un western que le puede entrar tanto a la gente de western a la gente que no lo gusta de western o a la gente que se haya quemado de ellos porque consigue tratar los grupos siempre de una manera muy interesante muy nueva y que puede entrarle tanto a los neófitos como a los más experimentados y también iba a hacer una frase única de western pero ya está y todo el mundo no tiene filo de la mesa pero bueno eso te va a tener hay dos tipos de hombres los que tienen pistola y los que caban tú cabas ya quisieras tengo mis colegas hasta toda la vida así de tú a acabar efectivamente es que aquí no hay más y es una cosa u otra también Pedro Vicente nos deja también sus impresiones hola aquí Pedro Vicente del Roble desde Barcelona Mataró descubrí el cómic gracias a vosotros y por culpa de vosotros estoy descubriendo muchos cómics gracias estoy siendo cada vez más pobre porque gasto más mamones el cómic es una auténtica obra de arte que vas viendo como durante toda la plana cada paisaje cada composición de viñetas como están colocados los personajes el gran trabajo que hay con la luz la sombra y los volúmenes es una auténtica maravilla y además la historia acompaña muy bien que parece que ha salido que sea un spin-off de algún personaje de Scorsese de estas historias que que acaban siempre mal un saludo a las bufacañas de Mataró y por favor seguir descubrir hacerme descubrir buenos cómics como este un saludito grande a Pedro que se pasa por aquí y pues efectivamente se lo ha gozado se lo ha gozado hay tres que venir a alguno alguna vez a meter zapatillo está bien me ha gustado Pedro que ha venido primero a faltar aquí un poco mandándonos a la merga el pobre ya lo tiene para querer pero se lo está gozando como en las historias que es al final es el trabajo es el trabajo quitaros el dinero y además si podéis pues que le deis algún comiquillo de estos y que estéis enganchados a la droga mala Joel bájame bájame no se hable si escuchas mucho doble gracias no quiero repetirme con todo lo que han dicho los demás solo quiero reafirmar que cualquier persona que esté en dudas porque hemos hablado mucho de este cómic por favor que deje de tenerlas y que se anime con él que yo estaba en la misma posición aquí lo reseñasteis mucho se estabais dando la matraca con él subiste vídeo a YouTube y yo estaba sudando verga de Hawkeye me convenció por completo el trailer este motion de 6 o 9 que hemos comentado al principio y os juro de verdad de todo corazón que es una de las lecturas que más me han llegado en todo 2023 y en todo lo que llevo como lector o sea lo que me ha producido este cómic no tiene ningún tipo de sentido no entiendo por qué no sé explicarlo pero ha sido una experiencia mágica así que no objetivamente de verdad aquí pierdo totalmente el criterio y sale mi lado más pasional haceros un favor y leerlo y recomiendo sobre todo hacerlo con de verdad con la banda sonora del Redemption que es una experiencia mística y trascendéis directamente estamos con el podcast ahí de fondo lo están poniendo todo el rato yo creo yo creo que solo me queda decir adelante adelante efectivamente yo más de lo mismo me encanta que se hagan este tipo de cosas para que os acerquéis un poquito más al comi de autor o al comi europeo o al comi nacional este año la competencia ha sido fortísima en el comi europeo no faltan todavía muchas por repasar por aquí como Contrition Cielo en la cabeza que aunque ha sido coproducciones por allí estaba en el mercado europeo y se han llevado un montón de premios y bueno quizás este Jokagei os ha levantado un poquito más el ansia quizás por eso por esas temáticas tan universales y esa forma de hacer el comi que puede funcionarle tanto al que lee un comi de Batman como al que él está leyendo un manga como al que él se está leyendo luego todas estas obras y poco más decir sabemos que que os puede funcionar y sobre todo lo que queríamos aquí dar pues disfrutarlo un poco ya entre todos que nos la hemos leído y rubricar con esto ya cerrar para nosotros ya el hablar más de Jokagei que también ya es lo que faltaba que nos faltan todavía unas pocas también estos meses y sobre todo analizarlas y poner esos puntos en común de todas ellas y poco más allá de eso el espíritu de caballo terco ahí sigue sigue vivo también esto va por ti amigo Arthur y ahora pues para ti pequeño tapón que sigas con tu vida feliz y que el espíritu de los Lakotas siga en ti nada más allá que decir que Jokagei para todos y Jokagei también porque nos vamos ahora a la zona F a exponernos o sea que cuidado adelante vamos a por ello suscríbete y no te pierdas nada te traigo más o cómics hasta morir con nada si no lees cómics es de una cagada